¡Grego! ¡Grego! ¡Mmm! ¿Ustedes querían tomar algo? ¿Agua? Estaba pensando, ¿no? La gente dice Farne con Grego. No es solo Grego Farne con Grego. También están ustedes dos, ¿no? Que son muy importantes, yo los escucho. Y pensaba, nueva temporada, ¿eh? Nuevas ideas, algunos cambios. ¿Qué tienen para proponer? Los escucho. Yo cambiaré el juego. Yo cambiaré la sección. Vamos a cambiar la apertura. La apertura hay que cambiar. Porque la apertura como que da un poco de cringe, ¿viste? Un poquito de vergüenza. Cambiamos la apertura. Mirá que si cambiamos la apertura tenemos que cambiar el video y tenemos que cambiar la canción. Pero cambiamos la apertura y cambiemos el video y dejemos la misma canción, obvio. Porque la canción como que la gente la tiene pegadiza. Buena idea, Nati. Mantenemos la canción, genial. Pero si cambiamos algo mantengamos la humildad, la esencia del programa. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿viste? Acordate del tren, la envía el tren, el Grego caminando por la calle tranquilo. Eso le gusta a la gente. ¿Por qué me repiten lo que le gusta a la gente? Yo sé lo que le gusta. Obviamente, la humildad es el mismo. ¿Por qué piensan más grande? ¿Qué? Porque tengo dos canchas de básquet, soy amigo de Duki. Obvio. Yo soy el mismo de siempre. ¿Qué? 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 El hombre me contó hoy que no es tan fanático del ferné? O sea, me quiere mandar a la mierda. No, igual, por el brindis lo hago. Por el brindis, con carasco aquí. Mmm, qué rico shot. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Nosotros vamos a hacer el programa domingo. Hoy salió ayer. Así que yo soy, me gusta mucho la noche. Valoro cuando alguien va a hacer algo después. Pero estás entera. Te veo muy bien. Y, sí, ya llega un momento de la vida. Voy a hablar con si tuviese 40 años, ¿no? No, pero... Dormí, qué sé yo. Ya dormiste. Sí, son las 8 de la noche. Sí, como que son las... Es que en realidad es al revés. 9 y 35, básicamente. Llega un momento de la vida en la que se pasa un día entero y igual seguir reventado. Igual seguir reventado. Igual seguir reventado. En realidad es al revés. No, no. Igual creo que sí. Cuando llegué a casa y apoyé la cabeza en la almohada, la quedó. La quedó. Pero no, no. Vengo a visitar a mis viejos bien. Tranqui. Tranqui. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir acá. Te estuve chumeando mucho. Sí, vi que me analizaste, ¿eh? Me analizaste. Sí. Qué patrones sacaste. Me gustó menos las manos. No, me sorprendió que todos tus jugadores preferidos tiendan a ser centrocampistas. Sí. Eso no pasa de moda. ¿Cómo es? ¿Cómo Juanfer? ¿Cómo Juanfer? Sí, puede ser. Puede ser. Esa es una gran debilidad también. More, mucha gente sabe, vamos a empezar así, que vos empezaste cubriendo boca. Yo te veo analizando mucho al River de Gallardo. ¿Te gusta el buen fútbol? Obvio. Sos como fanática del buen fútbol. Re. Y bueno, obviamente no yo por hincha de River, sino por una obviedad entra el River de Gallardo. ¿Te pasa de que haya, no sé, amigos o familiares o gente en redes sociales que cuando vos plasmas esto? Puede ser, se puede dar después cuando, en un partido bueno de Boca también, pero digo justo como ante el rival máximo de que te digan, eh, ¿cómo vas a poner eso? ¿Te sucede? No, no sé lo que fue. Me saqué la foto con el muñeco. ¿En serio? Sí, aparte. Ah, un crack, la verdad, muy buena onda, Marcelo. Que aparte uno, a mí me re flashea eso, que como que en el momento cuando hablas para la gente, no sé si hablas para, viste, para, para ellos. Sí. Si te escuchan, si te ven, si todos los protagonistas están, entonces viste que si te acerque y te diga unas palabras, lo que sea, es súper flashero, pero sí. Obviamente lo primero que, lo primero que te dicen es, subís la foto en la cancha y te hablan de la cancha. Sí. Nada, eso está siempre, pero bueno, qué sé yo. Y lo del otro día ponía un poquito un posteo porque me pasó hace poco streameando que mi hermana, no sé si viste el video, arranqué en el verano a streamear un poquito. Ahí en Mar del Plata, con mis amigas, que la verdad que nos tuvo una semana chotísima. Y bueno, y estábamos así, streameando, y qué sé yo, empezaron a hablar las chicas de cuando me había empezado a gustar el fútbol a mí. Y Lola dice, no, sí, porque a los 12 como que te gustaba el fútbol, pero no tanto. Y a los 14 gritabas los gols, viste, así, hablando de Boca. Lo vi ese video. Lo viste y yo estaba tipo... Lo vi, lo vi, lo vi. Como que me estás regalando. Claro, básicamente, viste que uno, podés decir cualquier cosa a un periodista, pero como que decir, del cuadro... Sí, es como de sacarle la... Claro, básicamente, aparte de que ya tu familia, a vos te pasan un montón de aspectos también, quizás el mundo del fútbol aparte es muy particular, pero saben convivir con esas cuestiones, que es como, viste, lo único que no podés decir. Y después viste yo repensando esa noche, boludo. No, como que en ese momento yo dije, yo en ese momento estaba como muy angustiada, no por el hecho, porque yo creo que, a ver, la gran mayoría de los periodistas, a nosotros es lo que nos pasa, que ya crecemos con los teléfonos. Entonces, si yo a los 14, 15 años iba a la cancha, hay fotos mías y de hecho hay fotos mías. Sí, sí, sí. Lo pones en Google. Yo arranqué laburando en Sector Bostero. A mí... Bueno. Entonces, en ese momento yo estaba re angustiada y digo, loco, por ahí estoy dramatizando algo que yo siempre, de hecho, fui como muy abierta a eso, decir, che, tenemos que decir de qué... Va, por lo menos a mí. La verdad que no me cambia absolutamente nada decir de qué cuadro soy. Aparte, como que yo estoy saliendo de mi adolescencia en un punto y digo, no me define mi adolescencia. O sea, qué sé yo, vos, por ahí hay un montón de cosas que te gustaban cuando tenía 14, 15 años, pero que te gustaban un montón y después las vas perdiendo. Y no tendrías que poder ocultar que en algún momento te gustaba, ¿no? Claro, que de chica me encantaba ir a la cancha, que seguramente, creo que todos tenemos tipos, los periodistas, sobre todo deportivos, tenemos ciertos sueños frustrados, para algunos es ser deportista y no llegaste, entonces querías estar cerca del deporte y te pusiste a ti a premio deportivo, otros porque querían estar cerca de sus clubes. Y la apuesta que me pasó que cuando empecé a estudiarlo, a estudiar en la facultad, ya de por sí me gustaba como mucho analizar. Y cuando vas entrando en el ambiente del fútbol, perdés un montón de idealizaciones que te alejan de esa emoción. O sea, la apuesta que hoy no me emociona aún. Quiero decir, hay una apuesta de cholules en todos los ámbitos. En el fútbol es estar cerca de los protagonistas, digo, cuando vos eras chica, por boca o quien sea, y hoy muchos son colegas tuyos, ahora hay futbolistas, otros los estás entrevistando, entonces en ese día a día se te cae un poco eso. Se te cae y se te cae también porque hay un montón de cosas que como todavía mujeres en el fútbol no se deconstruyeron, y viste, y se te van pinchando un montón de globos también, o sea, no, no, qué sé yo. Yo tengo una frase que antes de más piba ahora como que ya está, también vas creciendo y vas madurando un montón de cosas y que no querés conocer a tus ídolos, viste, no querés conocer a los, porque tenés miedo, viste. Bueno, dijiste un poco, de hecho, que al Diego un poco está como arrepentido no haberlo conocido y un poco contenta de que, así como se fue, digo, se fue con tu, tenés la imagen que vos querés del Diego, eso está bueno. Total, sí, igual, viste, no me hago la boluda, ni soy ingenua de que hay un montón de... No, bueno, no, obvio. Todos lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, pasa también un poco por ahí, entonces, nada, después por ahí para mi cumple hice un posteíto de eso porque me di cuenta que también estaba como, viste, estaba por ahí yo dramatizando algo que no era dramático porque la aposta es que yo creo que la gran mayoría de la gente lo sabía y que a mí no me iba, o sea, la aposta es que no me iba a cambiar nada, no me iba a cambiar nada y después el reconocimiento que viene de tus pares, de gente que vos admirás, que respetás un montón, de jugadores que te dicen, se viene ahí, que Gallardo te diga qué buen trabajo haces, o sea... ¿Gallardo te dijo eso así? Sí, boludo. También lo mejor, o sea... Sí, yo me fui así y digo, ok. Y así todo tenés huevo porque también ha pasado de que vos digas abiertamente en un programa de televisión, Gallardo planteó mal partido, que es difícil en la Argentina hoy decir Gallardo planteó mal partido. Sí, sí, sí. Pocas veces ha pasado. ¿Qué? Pocas veces ha pasado. Bueno, con Mineiro pasó, o sea... El final de... Yo siempre digo que Gallardo gana los partidos. Con Flamengo. Claro, Gallardo gana los partidos y también un tipo que gana los partidos también puede perder los partidos. Y esa final de Copa Libertadores... No, no digo con... Sí, con Flamengo. Sí, con Flamengo en 2019. Todos los que estábamos en la cancha era ahí achiqueémonos un poquito y ya fue, no, no, ¿entendés? Era como cerremos este resultado. Y él jugó lo mismo con Boca, pone a Julen Álvarez cuando nadie lo hubiera puesto. Sí. Pero fíjate que de esa manera ganó quizás para muchos la final más importante de la historia. Exactamente. O sea, para mí la final más importante de la historia. ¿Y qué te pasa cuando vos...? ¿Cuántos años tenés ahora, Morena? 23. 23 años. Es muy chica, Morena. ¿Cuántos años tenés? 30, 30. Ay, ¿en serio? Sí, típico grande, sí. Ya sé que no parezco porque me pongo muchas cremas y me puse pelo, básicamente. Skincare, skincare. Sí, sí. Todo lo que es skincare and adding hair son cosas que me estoy haciendo. Bueno, pero a mí me impresiona y yo quiero poner un poquito de contexto a la gente. Todos los que están acá la conocen, Amore. Tengo la suerte muchas veces con los que vi en este programa de conocerlos desde la subjetividad de la vida de uno. Bueno, yo estaba laburando en ESPN en un momento en el que los que laburábamos en redes éramos un poco, no los pijudos, pero éramos los famosos que laburaban en ESPN en un canal de deportes donde no necesariamente son todos famosos, son todos periodistas. Y entraba una piba, rubiecita, joven, que no voy a nombrar a nadie, pero quizás yo incluí, me voy a meter en vez de así no me mando a nadie al fuego. Esperabas que una persona que entra nuevo en un canal entre un poco pidiendo permiso. Morena entró al canal y no le pidió permiso a nadie. Este es un análisis mío, podés compartirlo o no, pero me gusta decirlo. Ay, a ver, me interesa que haga, porque nunca hablamos de esto, a ver. No, no, por eso, yo hablo muchas cosas acá porque la vida real creo que no me animo. El alter ego. Sí, exactamente. El alter ego. Y había esta cosa como del grupo nuestro, de esta piba que venía de las redes, medio del palo nuestro, como venía de la análisis en Twitter, la análisis táctica en Twitter, y que iba a un lugar que, digo, no sé, que no le habían permitido a, no sé, que por ahí no se le habían permitido a, no sé, a Jorge Barrilio a darle un espacio para hablar tácticamente de algo, que iba a hacerlo, que la rompía y que para mí esa fue tu actitud y tu diferencial. Y mi pregunta, mirando para atrás, fue si lo hiciste de un lugar de inconsciencia, de dónde lo amaste, porque es agallas eso, que venís transitando vos, que en vez de victimizarte, porque hay muchas cosas que podías tener en contra, digo, de que te tiran, o por mina, o por linda, o por esto, vos vas y vas y vas, ¿de dónde sacaste eso? No, es que creo que sí, es recontra de la inconsciencia. Qué sé yo, es un poco de, yo, no sé si la palabra es laburar, pero leí mucho, tipo, los últimos años, hay un montón de cosas a las que me cuesta ponerle nombre por ahí de mi personalidad. La señora tiene que hacer más terapia, está claro, pero, no, pero... Va bien, no te preguntes mucho. Leyendo, 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 leí mucho a Berene Brown, no sé si la conoces, es una escritora que habla mucho de la vergüenza, y posta que me redescubrí en un montón de cosas que habla ella, o sea, de cómo es un beneficio para las personas ser vulnerables, o sea, poder arriesgarse a hacer lo que uno quiere, a sentirse querido, a lo importante que es la conexión, a por qué tenemos vergüenza en un montón de cosas, y bueno, yo creo que un montón pasó por eso, como por atreverme a ir por lo que a mí me gusta. Como que igual siempre me pasó que siento que sí, hay un montón de prejuicios y de tabúes y un montón de cosas, pero como que a mí, en lo personal, siempre fui muy, en el colegio así, en la facu así, como que con mis viejos, y en mi casa, en mi familia, siempre hubo un ambiente muy ameno para eso, no es que me inhibía como alguna cosa. Pero yo veo a esta chica muy segura entrando en un canal, y hoy segura, no sé, te veía ayer, ayer jugó River, vos estabas ahí, estaba viendo el partido y te veía sentadita ahí en el campo de juego. ¿Fuiste a la cancha? No, no, no fui a la cancha, no fui a la cancha. Ah, ¿viste por la tele? Por la tele. ¿Qué pasa? Me la bardeaba, ¿eh? No, porque... No, boludo. ¿Me la estás quitando? No, boludo, porque... ¡Ves a ver, muera! ¡Ve a la cancha! No, no, pero, porque me dijiste... Me salió lo culposo porque me invitaron y no fui, pero estaba de reposo porque quería hacer bien este programa. Ay, perdón. Me ataqué yo solo. No, 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 porque, como dijiste, te vi ahí en el campo de juego y como estuvimos literal abajo en el set. No, 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 es que vi eso, digo, y verte en ese lugar, digo, vos, hay una cuestión de que si bien se te ve segura, vos estás dos minutos antes medio asustada. Siempre. Sí, sí, estoy un poco nerviosa. Nada, pero eso, como que un poco la ansiedad ahí la calmás, laburando, tipo, no sé, leyendo, llenándote de data, charlando un montón. Yo charro un montón con mis compañeros y, tipo, con gente que creo que sabe de fútbol y como me parece la mejor manera de ir pensar, o sea, de crear ideas, de repensar cosas, de sumar perspectivas, o sea, me parece lo mejor hablar un montón. Por eso me encanta, tipo, la camada, no sé si, también como que, yo digo, la camada de periodistas analíticos que hay y como que por ahí es mi mundillo, ¿entendés? Como que yo, yo, Twitter te hace como de alguna manera una aldea de la que te rodeas de un montón de gente y por eso me gusta, me gusta mucho. Yo pensé que era la única y estudiándote contabas esto, de que vos seguís a mucha gente. Claro. Si sigue la Morena en Twitter, Morena hace análisis táctico hace mil años, a veces yo la jodo de que pone palabras que yo no entiendo porque soy un burro. Para, para. Igual, o sea, podemos agarrar el celular ahora, vos lees mis últimos 10 tweets y vas a entender todo, absolutamente. ¿Lo hacemos? Hagámoslo, obvio. Agarré uno al azar. A ver, dale. Se repite la tarea del güey izquierdo de Ayer Ocampos de perseguir al lateral rival mientras que Angelito recorre... Pero eso es un hilo. Sí, bueno, te da razón. O está cortado, boludo. Idiota, agarrá algo con contexto, ¿no? Lo que quieran. Permanece la línea de cuatro en Argentina. Lisandro Martínez pasa a doble cinco con el ingreso de Martínez Cuarta. Mesa, Guendini y González por delante de Ibala, de punta en un 4-2-3-1. Sí, sí. ¿Qué se reentiende? Lisandro de doble cinco con Guido, línea de cuatro, 4-2-3-1. Y además, igual lo saco al tema a propósito. Sí. Porque alguna vez, y yo acá trato de hablar como de una sinceridad total. Sí. El mismo tweet hecho por Juan Pablo Barsky y el mismo hecho por vos es como... ¿Esta piba qué se hace? ¿Sufrís eso un poco? Sí, hay motes ya restables, sí. Y te lo doy vuelta... Bueno, no lo sufro ya. No, no, no lo sufrís, pero sí, pero tengo ese mote. Y te lo doy vuelta desde algún lugar aún más profundo en el análisis. ¿En algún momento vos sentías que era, che, capaz la estoy complicando mucho para mostrar un poquito que sé? No, no, para mostrar un poquito que sé, no, yo creo que por ahí había otras maneras de comunicarlo, pero cuestiones que por ahí, yo creo que también, mirá, a mí me pasa, yo leo mucho periodismo español, viste, que sé yo, lees el país, que recontra referencia, hay un montón de pibes que son muy, casi como periodismo resurgente de redes sociales, que ellos triunfaron mucho más que acá, porque eso es un tema recultural también. Y primero que como que adquirís mucho lenguaje de ahí, entonces me doy cuenta que por ahí uso muchas palabras, en su momento, y lo veo muchos pibes jóvenes que usan palabras de afuera, que por ahí son, posta que en términos son más complicadas, después hay otra, qué sé yo, con la que me joden siempre, tipo vascular, que hermano, si puedo simplificar cuatro palabras en una, la voy a simplificar porque es más fácil y literal, o sea, te... Que quiere decir que se mueve en grupo, ¿no? Sí, vascular es como moverte en bloque, en abanico. Pero bueno, entendé como que consumía, yo consumía mucho periodismo español y por ahí adquiría muchos términos que acá no eran muy conocidos, entonces dije, también, yo caí mucho en la cuenta de que también el fútbol acá, o sea, no deja de ser parte de nuestra cultura, y vos vas y le hablas a un jugador de fútbol, es popular, y vos le, a ver, Grego, también me pasa esto también, ¿no? Que me pasa con los propios jugadores de fútbol, que hay un montón de cosas que vos ves y después por ahí los tipos ni se dan cuenta que las hacen. De hecho, Juan Fer ayer hablaba de... Sí, decía al que le gustaba mucho ver sus partidos de nuevo, ver lo que hacía, ver sus acciones, pero que no es que decía, sí, esto lo hago así porque... Le sale. Es innato. Entonces, hay un montón de cosas que... y también en el ambiente del fútbol es en el sentido un poco choto que a los que llegan nuevos, ¿viste? O sea, pasa. Lo que sabe que hace ese es un montón. A mí me encanta cómo labura el tipo, pero no es tan... o sea, hay sectores que quizás un poco lo resisten. Con el mismo entrenador de adentro, que es puro prejuicio. Pero vos vas a hablar con un centro delantero o con un jugador de fútbol y le decís, referenciate, y el pibe se te va a quedar bien, ¿no? Se te va a quedar de risa, tipo, mostrate, ¿entendés? Como... Sí, bueno, pero son... Ser más... Ser más sencillo, o sea, qué sé yo, en España a cómo orientar la presión, ponerle, se le dicen acosos, ¿viste? Y vos no le vas a decir a... No, no, aparte... A Salvio, el acoso, el acoso es circular, el acoso... Y no, si te va a cagar de risa. Con el equipo que hay entre futbolistas, en general, con ese tema, no estaría bueno. Claro, no, y aparte acá, digamos que se usan para otros términos que no están buenos. No, pero entendés como que... Y yo leo mucho de Son Pibes de hoy, y digo, es parte... Y me pasa, ¿viste? Y como que digo, che, les digo lo que pienso. Digo, no, ¿por qué? ¿Qué me tengo que hacer cargo yo de decirle que se expresen como quieren? Vos dijiste que lo importante también en tu caso es ser genuina. Y es el proceso. Si a vos te gusta la palabra vascular y digo, que la deje de usar, por lo que te digan, es un error. Y es verdad, yo sin ánimo de tirar un palo a Alex jalando de trabajo y que la verdad sé que le tengo mucho cariño. Pero es verdad que cuando llegaste, llegaron a dudar de que escribías tus tweets. Ah, sí, sí, me preguntaron. ¿Qué haces? ¿Te preguntaron, che, esto te lo escribía alguien? No, pero me preguntaron, me preguntaron, jodame. Sí, me preguntaron si tenía un CM. Claro, como diciendo, vos ponés la caripela y ahí está atrás. Claro, boludo. No tengo el presupuesto aparte. Claro, jalajas. ¿Sabes qué? 2017 me seguían, mi familia me seguía. Tipo, no, no, no. Quiero hablar un montón de cosas más de tu carrera y vamos a hablar de tu laburo más que nada y también un poco de fútbol. Pero tengo que empezar el programa y vamos a decir, pero Grego, estoy hablando hace una hora, flaco. Sí, pero la estructura del programa arranca en este instante. Bienvenida, Morena Ferné con Grego, vamos a aplaudirla. Yo estoy muy feliz de que seas la primera invitada, en serio. Lo primero que te voy a preguntar, no te gusta mucho, no te gusta, no tomás Ferné, acá sinceridad total. No, no tomo, perdón, Grego. No, no pasa nada, listo. La primera vez que te gustó el alcohol, ¿qué fue? Si te lo acordás. Oh, era re chica. No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿A vos cuándo? No, yo también, sí. No, secundaria, ¿qué sé yo? ¿Octavo? Me gusta que lo digas por grado, se nota que no se resiste hace tanto, porque yo con octavo, no sé si tenés 4 o 16 años en octavo. Pará, no, o sea, yo pasé secundaria con 12, que es séptimo, que yo a los 13, 14. Pasa que no te entendían los profes, por eso te mandaron a secundaria. Sí, sí, sí. Habla difícil, pásenla. Pásenla, que me complica la clase. Sí, yo me acuerdo de ya ir medio ebrio a fiestas de 15, por ejemplo, a los 14. Bien, bien, no. ¿Mucho fue eso? Fue mucho, ¿no? Creo que es un montón. Fue un montón, ok. No, igual estaba... Me contaron. Estaba bueno porque era el que... ¿Pedías ahí en la barra o te llevabas de calleta ahí? No, no, no había el con... Nos llevábamos una petaca. No, bueno, pero viste que algunos iban con documento, dicen, no, sí, yo soy mayor. Igual... Aparte me mata que... No estoy haciendo apología, no toman hasta los 18, no sé qué... Sí, chicos, eso es verdad. Viste que antes, a mí me dio mucha atención, que antes voy a decir algo totalmente horrible también. Era muy fácil truchar el documento. Sí. O sea, le pegabas una foto arriba. Todos teníamos amigos que... Photoshop y no la foto. Era paint... Era demasiado fácil. Sí. Pero cuando era libreta. O sea, agarraba, le pegabas la foto arriba y ya está. Ah, eso no llegué. Claro, le agarraba la libreta y le ponías una foto. La libreta, le cambiabas la foto. Ay, ¿quién hizo? No la tenía esa. Ay, me está cargando. Yo te voy a contar una foto. Pero boludo, ¿qué tuviste? La credencial siempre. No, teníamos un amigo raro de Cuba. No, raro, no, no, no el amigo raro el cuento. Seguí quedó raro. Es un amigo raro. ¿No tenías un amigo raro? No. Teníamos un amigo que era de Cuba. Que es raro ser de Cuba porque en Cuba la gente, si lo sabe, tiene un poquito de cultura general. Hasta hace muy poco de ese país no se podía salir. Era hijo de diplomáticos, era cubano y vivía acá. Sí. Y su DNI, lo más parecido a un DNI que hay en Cuba, por fuera de juego, por una cuestión de tecnología en el país, era muy trucho, pero muy trucho. La libreta verde, ¿ves? La gente sabe. Gracias. Y entonces lo hicimos igual porque... ¿Qué, eras de Cuba supuestamente vos? Claro, y entonces salíamos hablando así, chicos, te lo juro. Íbamos a los bolichos porque tú no vas a dejar pasar a mí, yo soy turista, no sé qué. Y para mí entraba porque se reían y pasábamos, porque no había, o sea, entre la califera. No, no, porque aparte decían, ¿cómo no lo voy a dejar pasar con la creatividad de este pibe que vino, se trajo un documento cubano? Sí, sí. No, pero pará, la libreta, libreta verde y después fue libreta celeste. No puedo creer que nunca hiciste esa boluda. Sí, sé cuál es la libreta verde. Sí, sé cuál es la libreta verde. ¿Qué me lo están explicando? Nunca se me hubiera ocurrido sacar la fotito y pegarla. Solo digas, ¿ustedes lo hicieron? Pero me estás cargando. Ay, me siento una... No, Jason Barnes. Sí, sí, sí. Es la época que vos no existía y se me hubiera nada concho de tu madre. Muy bien. Yo lo hice, bien. ¿Y cuál fue la primera bebida que te gustó? Eran turbia la bebida de los boliches. ¿De Chino o en zona oeste? No, Chino era más grande. Chino ya era... ¿Tu lugar de tu casa? Era, sí. Era el lugar del año... ¿Qué fue? Bariloche, 2017. No, 2016. No me acuerdo. Ese año íbamos. Era Chino. Pero así ya estaba más grande. No, pero se salía a... ¿Vos fuiste alguna vez a bailar por ahí? ¿Bloody? No, conozco... Pero no, no fui. No fui mucho. Pero... Sí, vodka, creo. Vodka, sí. Sí, vodka. Iria Muoca. Ay, sí, sí. Doloroso. Sí, licor de melón tomé por suerte muy poco, que creo que dañó mucho mi sistema. ¿Sí? Sí, sí, como de todo. Si ustedes se sorprenden de la análisis de Morena, imagínense si no hubiera tomado licor de melón. Un licor de melón. No sé, tendría más de melón. Sí, sí, sí. Hay muchos comentarios de... Después vamos a hablar de con qué jugador de fútbol te casarías, como esta cosa relacionada a que tenés que terminar con un... A que la periodista tiene que salir con un jugador. Sí, y porque hay casos, claro, por eso. Hay un montón. Lo que pasa con los jugadores de fútbol es que están expuestos. Y vos también ahora. Y bueno, yo también no. ¿No te parece una boludez la exageración de que yo, por mi laburo? Bueno, el mismo es el tuyo, ¿no? Sí. Quiero llegar como a un punto en el que no sé, no quedar como una boluda, me lo estoy diciendo. No, no, no. Para nada, digo. ¿No te parece que está exagerado lo que se le demanda al futbolista en Argentina? No me refiero a la selección y a Messi que sean campeones, sino a esto de que si juegan en tres semanas por Copa Libertadores no pueden ir un miércoles o un cumpleaños hasta la una de la mañana. No, no, no. Y en Europa los jugadores, yo digo, yo fui a ver un partido entre la Juve y el Milan, la Juve ganó 3 a 0 y después fui, esto no lo conté nunca, y fuimos a comer y a de joda con los dos planteles juntos. Y sí, obvio. Juntos. Pero pasa siempre. Yo estaba re hecho lulo, estaba re feliz. Pero entre todos. Hola, Paulo. Me acuerdo que una chica preguntó, ¿vos a qué te dedicás? Me preguntó, a mí había otro tipo. Subente un Milan, dijiste. No, yo te digo otro tipo y vos decís, sos una bestia. En un boliche habían varios futbolistas y si ustedes a qué se dedican. Y... Soy influencer, por favor. No, el al lado mío, que no sé quién era, dice, soy defensor en Inglaterra, dice el tipo en inglés. Y me dice, ¿y vos? Y nada. ¿Cómo remato eso, no? Sí, sí, sí. Ya me ganó él. Pero digo, ver eso, que por ahí es un poco mucho, acá está muy exagerado, ¿no? Sí. No, yo creo que se les demanda en todo sentido a las personas públicas. Porque, bueno, porque tenés cierta responsabilidad social. Que hay muchas cosas como que la propia sociedad cargamos, como que se reclama la idealización. Tipo, es un daño que nos hacemos a nosotros mismos también. Como que tenés que, viste, no podés tener nunca un quilombo, nunca una mala actitud, nunca un quilombo con tu pareja, con tu familia. Como, pasa en toda la familia del mundo, y no porque seas jugador de fútbol, tenés que tener la familia perfecta. O sea, no sé por eso digo, es como que... Rojo, la mujer de Rojo hizo Manu una tostada. Tu hizo Manu una tostada. Y fue un meme de hace dos años. Sí, total. Y una tostada. Ay, yo a veces lo uso, perdón, a la novia Rojo, ¿eh? Sí, la requiero. Paso así un montón, pero a veces que van a tostar. Sí, 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 la uso. Sí, sí, buenísimo. Me voy a ir a otro lado. Ahora, la primera pregunta, la primera pregunta está hace tres horas, del tema del amor, ¿no? De la primera pregunta del programa. Tiene que ver con si te acordás de la primera vez que te enamoraste. Tiene dos aristas. La primera es de una manera, puede ser, puede ser cualquiera de las dos, una sola o las dos, medio platónicamente. O de un primer compañerito, tercer, cuarto grado, quinto grado, primer año de la secundaria. Ay, no sé. Creo que de chica muy, tipo, todos los de Casi Ángeles, creo. Tipo, Peter Lanzani era, era platónico. Cuando había, qué sé yo, yo no sé cuántos años. No, era de vida bastante chica. Pues yo había, yo lo había. Sí, que tenía, yo lo había. Y sí. No, querís morena es el amor. ¿Y es el amor? No, bueno. Floricienta, tipo Freezer, era también. Pero bueno, yo no lo miraba con tipo siendo más grande, que era como, como que Freezer, que estoy feliz comoador, que estaba como, con Floricienta era otra cosa. Era más grande, qué sé yo. Y después de chica, siempre tenés como los que te gustan. Creo que alguien que me guste, o sea, no sé si enamorarme, pero que me gustara, sí, a los catorce. Que ya empezabas a ir a la plaza, empezabas a ir a Edo. ¿Te acordás un nombre alguno? Sí, Gonzalo se llamaba. Gonzalo. Se llama. No, sí. Perdón. No, y me llevo re bien con el avión. Sí, la mejor, obvio. Sí. Nos llevamos. Triunfó la historia de amor con Gonzalo en su momento de niños. Sí, sí salimos, salimos un tiempo. Y nos cruzábamos siempre. Yo, uno de mis mejores amigos era muy amigo de él. Entonces, bueno, medio como que ya ahí teníamos buena onda. Pero sí, era re chiquita. No, tengo re buena onda con Gonzalo. La mejor. ¿Llegó a ser tu primer novio o no? No, no fuimos novios. No, no. ¿A qué edad tuviste tú? A los 17, 17, 18. El último año del colegio. La siguiente pregunta por ahí fue, en este caso, por ahí no sucedió nunca. La primera vez que te rompieron el corazón. No me lo rompieron todavía. ¿No te rompieron el corazón? No. ¿Vos sí? Todavía. ¿Vos sí? ¿Has roto corazones? Yo creo que no. ¿No? No sé. Es como que tenés que hablar con él. Pero que cuando terminaron con usted. ¿Cómo sabés si rompiste un corazón? Porque el otro te manda a la concha de su madre y lloró un montón. Ah. No resumidamente. No te dicen que rompiste el corazón en general. Te dicen a la concha de tu madre. No. Nunca me mandaron a la concha de mi madre. ¿No lloraste por amor nunca? Sí. Sí. Obvio. ¿Alguna que puedas contar? No. No sé. No, me pasaba por ahí que, o sea, después de cortarme pasó que no lloré nunca. O sea, el día que corté nada más. Ay, escucha ahora. Nunca hablé. Nunca más hablé conmigo. O sea. Muere de otra persona. Hablé. Feliz cumpleaños. Felices fiestas. En los primeros dos años. Ya después todo bien, pero ya está. Y seguí mandando mensajes tipo, re bien. Como que no. Terminás bien. Está bueno. Yo sentí que terminé bien porque terminé como antes de que se desgastara la relación. Era como que no me siento en la misma sintonía que antes y ya era como, no, no, no. ¿Ya siendo conocida vos llegaste a seguir de novia o no? No. ¿No? Corté antes de entrar a ESPN. Dos días antes de la primera entrevista con ESPN. Tuvo un poco que ver con el laburo. Y como que yo también me quería... Mira, voy a ganar más plata a partir de ahora. Básicamente, querido. Carísima. No quiero gastar entre dos. No, me pasaba que yo estaba, estoy enamorada de mi trabajo, pero en ese momento recontra más entregada. Ahora como que dosifico un poco más porque básicamente creo que para estar lucia y que te salgan bien ciertas cosas necesitas un poco de ocio también y un poco de descanso. O sea, me pasaba que a los 17 y 18 no tenía vida para nada. Y estaba re enamorada de mi trabajo. Yo sabía que ese año algo me iba a salir, no sé, lo intuía. Ya había empezado a enganche. Y terminamos. No, creo que en esa relación sí lloré algunas veces de que no estábamos en la misma por ahí. Sí visita mucho a Malfitán y me gusta Vélez aparte de cerca de casa. En un momento estabas, era fanática del Tigre de Gorocito. Uy, sí. Fui fanática de muchos equipos. Del Defensa de BKSS. Del Defensa también. También. Ibas mucho a Florencio Varela a verlo a la cancha. Fui mucho a Florencio Varela, mal. Después al Vélez de Jainse también lo fui a ver mucho. Fui de Jainse. Sí, me agarra, me agarra como fetiche. El Río de Gallardo que ya dura como seis años. Pero muchos River de Gallardo. Hubo muchos River de Gallardo. Este es uno de los que más me gusta, pero ya ir a ver a River y a Boca es más complicado porque no hay entradas básicamente. Claro, es más complicado. Es más complicado porque no hay entradas y yo no puedo pedir acreditaciones para ir a arrastrarme y ver el partido. Si no voy a trabajar no da, o sea, cagarle el lugar a un compañero. Igual vos ves y ves fútbol, no. Vos siempre que ves fútbol estás trabajando igual, Morena, me parece. Un poco sí, pero no, veo por mí, o sea, veo porque... Ahora ya sé que veo, ves mucho, pero vos ves disfrutando. Sí. Pero no te ponés conmigo que te rompa las bolas en el medio de un partido, ¿no? No, soy realmente social. Por eso, por eso. Mientras veo los partidos me concentro mucho. Como que veo que hay mucha gente que fantasea, tipo, lo que debe ser ver un partido con Morena. Chicos, es lo más aburrido que hay. O sea, no se lo deseo a nadie. Claro. Tipo, sí, sí, sí. Es como que estoy muy metida en el partido, concentrada. Lo veo con la Compu generalmente o con otro dispositivo como para ver repeticiones. Sí, sí. Tuiteo, es como que estoy repetida. ¿Cuántos partidos llegaste a ver en un día? Ocho, creo. ¿Ocho partidos? Son 16 horas eso. O más. Ponele, ves dos de Premier a la mañana. Ves tres. Dos de Premier a la mañana. Dos, tres de Premier. Dos, tres de Premier. Alguno que juegue algún jugador argentino. Ponele hoy día, bueno, Treti con Madrid y Barcelona. Sí. Dos, tres de Premier. Metimos dos ahí ya. Ponele que ves... La Premier es con para mí la Liga por excelencia. Entonces, por más que no juegue en el Chelsea o en el Liverpool que no juegan jugadores argentinos, lo veo igual. Hoy estamos domingo, este fin de semana. ¿Cuántos partidos viste? No, pocos porque no hay. No hay tanto y además salí, digo, estás un poco... No, hoy vi, hoy vi, me levanté y vi al Barça al mediodía. Después vi un poquito de Betis Villarreal y vi al PSG. Sí, no, no vi tanto. No, ahí me relajé. ¿Tres partidos futuros? Ahí me relajé. Sí. Y estaba viendo la repe de River Vélez antes de salir y... ¿La repe de River Vélez? Sí, sí. Esos partidos me gusta verlos de nuevo. Más si los veo en la cancha. Me gusta mucho verlos de nuevo. No, lo disfruto igual. Pero sí, no, es que me pasa eso. Como que los fines de semana mis planes están muy reducidos. O sea, es como después... Che, ¿y tenés energía para salir a bailar? Y... La verdad que no. Yo salí una vez con ella a Jet. La verdad que no tanta. Y estaba en flow, estaba viendo un partido de fútbol. ¡Ja, ja, ja! Era las cuatro de la mañana un jueves y la mina estaba... Se escuchaba, tinny, 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 y ella estaba ahí caminando. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, estamos para jugar. Vamos a cambiar el juego del año pasado. Menos mal porque de manera no toma. Como en el juego anterior se escabeaba un montón. En este se supone que se escabea, pero se puede jugar sin escabear. Así que estamos impecables. Ok, perfecto. ¿Jugaste alguna vez al beer pong? No. ¿Sabés lo que es? Sí, tengo. Bueno, hoy vas a jugar por primera vez. Eso está bueno. Pero en vez de con beer, con Fernet. Ok. No cambia nada porque la pelota tiene que ir igual. No cambia en absoluto. Va a haber una tabla general. Esto es muy sencillo. Soy remala para estas cosas. No importa. Vas a quedar última y está bueno eso. Hay una tabla ya. Bueno, hoy lo bueno es que son la primera. Así que hoy son primera y última y todo. Ah, ok. Perfecto. Pero ya los demás no suman. Los demás van a sumar. Y si te va mal, probablemente te pasen. Probablemente te pasen todos. Así que, bueno, nada. Esto es así. Van a haber dos. Hoy juegas contra mí porque son dos personas. Ni si. Tengo que jugar contra alguien, ¿no? Sí, exactamente. En realidad todos van a jugar contra mí. Sí, claro. Van a haber dos tablas. Si me ganás van a estar en la tabla los ganadores. Si perdés, que yo creo que te voy a ganar. Sí, me vas a ganar. Ya lo sumo. No, no, no. No, no voy a ganar. No lo sumemos. Vamos con fe. Vas a ir a la tabla los perdedores. Ok. Pero la una o dos tablas vas a estar. Eso es lo importante. No queda otra. No te voy a picar el juego porque es muy sencillo. A ver, tiene que picar y entrar en el vaso. No hay mucha vuelta que darle. Así que vamos para allá. Y ojalá les guste que lo producimos al juego y estamos contentos. Nada, ahí vamos. Now, we're in need of light. we're also Sam cruise We're in need of light. y love we love we love We are we love Yo no sé, Mariana ¿Quién va a estar aquí? Alical, doble acción, doble alivio Ahí estamos, acá de vuelta Miren esto, impresionante La mesita que dice Fernet Congrevo Le agradezco a la gente de Shoebox Argentina Que me va a ayudar a armarla Mis amigos de Clutch, estaba Clutch Porque como es una cancha de básquet Yo tengo una cancha de básquet Tenés que venir a visitarla Yo quiero jugar, es muy divertido Me animo, me animo Tengo estado físico ¿Qué onda la relación entre Morena Que sabe de todo lo deporte y el básquet? ¿Chusmeás algo? ¿Algo de NBA? Sí, chusmeo Full, facu, campazo y eso Pero la verdad Me siento muy incómoda hablando de deportes Que no sé analizar No, bueno, pero no ¿Y el resto de la sociedad que no sabemos analizar nada? Bueno ¿Se fundiría el mundo del deporte? No, vos analizás otras cosas Bueno, hoy te escuchaba hablar de jugadores que hacen cosas que no se dan cuenta que se van a hacer Y a mí me gusta la comedia, de lo único que sé, algo teóricamente Bueno Y cuando veo un miei gradado es que digo No se están ni dando cuenta lo que hace Ay, es excelente Porque es muy gracioso Y nada, eso Bueno, Morena ¿Qué hacemos? No me manches Ella tiene miedo de que se manche Y como el juego nunca lo finalizamos ¿Por qué? Te buscí Sí, no, el buzo está tremendo Está tremendo el buzo Si postras nos empezamos a manchar Y alejate, aunque no entres en plano O bajamos, tiramos un poquito los vasos Pará, ¿y cómo es esto? O sea, hay que invocarla a todos Sí, hay que invocarla a todos Explícame, por eso nunca fue O sea, vos metes en el vaso aquí Yo lo saco Se supone que tomamos y lo saco Pero es domingo Y si vos no vas a descargar Yo no voy a descargar tampoco ¿Pero te vas de acá, eh, Brío? Sí, la nota de este programa es un poco este Pero como a vos, a vos, a vos A Duki y a Coscu se la dejamos pasada Ay, mirá, estoy en ese club selecto Sí, en ese club selecto Carísima, bebé Carísima, obviamente Bueno, vamos, dale, machame vos primero, ahí está Escúchame, ¿y cuál es la táctica? ¿Que piqué antes? Sí, que piqué ¿Tiene que picar antes? Tiene que picar antes Horrible, Morena, es realmente horrible Pero está bien, es tu primer tiro, no pasa nada Admito que yo practiqué un poco antes No vale, yo quería entrar en calor Te voy a dar dos tiros de entrar en calor Bueno, no, tirá uno y mostrame cómo se hace No, tampoco soy quintero del... El quintero del... Ah, mirá, lo estuve mal Tomá, ahí, tranqui, tranqui, hay varias Yo voy a ir a buscar Bueno, empezamos Dale Fue una de prueba Una de prueba Una de prueba No, tirá otra más de prueba Pero si entra cuenta Listo, bien No estuvo ni cerca de... Tomá, ahí va Empieza More Beltrán en Fernet con Grego Al juego le pusimos The Shot ¿Por qué? Porque The Shot en inglés es tiro Y porque se supone que Shot, digamos Y porque Fernet Pong quedaba rarísimo Sí, sí, sí No me gusta Shot, eh Muy bueno Sí, sí, va Escuchame Estamos bien Y hay que invocar a todos y ahí se termina el juego ¿Qué pasa? O sea, vamos a... Yo no creo que le invoque a todos Mientras vos le vas tirando Le metés acá Yo lo saco y van quedando El primero que le termina los vasos al otro gana Ok Si vos me ganás Que te tengo fe Te pongo en la tabla de con cuántos vasos me dejaste a mí Si perdés te pongo en la tabla de con cuántos vasos quedaste vos Ok, rey, entendí Ok, me gusta Perfecto, vamos Dale No estuviste mal, eh No es por motivarte Voy yo Es menos Ahí está morena Mirá, y voy a hacer esto Porque es el primer programa Y porque me parece que va Lo voy a tomar Bien Pero no terminaste, creo No, es que está purísimo Está re lleno, Martín Mirá, dicen que estás arrugando por acá No, mirá, ahí lo tomé Bueno, pará Lo único que falta es me va a ganar Pará, no empieces Ahora embocás vos Mirá, me lo pediste y tenés correlo Sáquelo, niña ¿Cómo me dijiste? Agarrate las bolas, Natalia No, por favor Ahí agarré más bolas No, voy No, voy Quiricocho Nada Esa Ay, qué bien No, estoy lejísimo No, ¿por qué? Estamos de acuerdo que no mancha Lo cual era nuestro miedo Sí, sí, era nuestro miedo No sé, el que lo está viendo bien Gregorio Y se pone Lo da vuelta Porque con movimientos vasculares El equipo Que se supo parar Afinaste el tiro No Se va Morena de la casa Se va Edo Estoy, estoy, estoy Empezando a perder Soltó esa mano Sí, bien No, pará Pero yo metí cinco tiros en los palos Chicos Esto es como Una decepción total Hoy decía Frank Kane Para el partido de Messi Son siete los tiros al poste Tremendo Es récord eso Es récord Más de mala leche Ah, nada Mirá qué bien Y estamos empatados Vamos, More Y están mejor posicionados tus vasos Te diría Tenés dos juntos, boludo Yo los tengo todos separados Mirá cómo entra ese ¡Ah! ¡No! Está muy difícil, eh No, no es difícil ¡Ay, toqué los dos! Tintin y tintin Ah, estamos a dos cámaras Mirá qué lujo esto La verdad La gente de la embajada A felicitarla Gracias, eh Escuchame un segundo Te tiro una idea Si te hacés millonaria Me lo decís ¿Estás en los dos tremear o no? Sí Más o menos Morena está empezando a estudiar ¿Cómo es tu Twitch? Bueno, no importa Mirá, mi moderador No pasa nada Manu está en su casa en Rosario Soy la peor No sé mi Twitch Mi moderador Manu busca las redes de More Y las va a poner ahora Para que todos te vayan a seguir En este instante a Twitch Puedo contar algo Que me pasó muy gracioso ayer Ni siquiera seguro Que no es gracioso Pero bueno, me pasó No, sí, se lo tiró abajo Dale, contalo Pará, yo pensé Viste que hay como Yo siento que ahora Qué sé yo Duki, Thiago Roger Quint Todos ellos Están como en una movida Como Visa Muy pegados a la selección A los pibes de la selección Que los revanca Los reciben Viste? Y yo pensé que yo sé que tú Viste yo Esa decía algo de Di María Tipo Te juro Viste que es cómoda Que parte Y mi mujer dice Claro que dice No, no, no Roger y María Y decía Roger y María Y yo decía Di María, boludo Yo decía Di María Y digo Qué bueno Porque todos hacen cosas de Messi Y agarraron y pusieron a Di María Son unos capos, boludo Me dicen ¿Cómo le dice Roger y María? Como Rodri y Di María Era por Rodri y de Poli Yo pensé que decía Te juro Cómo lo hace Di María Como lo hace Di María Pensé que decía Podemos poner esa parte de la canción Para que vean que es muy parecido Cámbienla Cámbienla y pongan Cómo lo hace Di María Y está tipo parándola O algo Sí, sí, sí Ahí hay una foto Del gol de la Copa América ¿Quién iba? ¿Quién iba? Vos Yo Listo Mirá que la suerte Bien, 2-1 Y lo voy a ganar a estos chicos La suerte está de tu lado La suerte está de mi lado Mirá Mirá que bien Bien No, encima la calculaste bien ¿Quién juega mejor en el fútbol? ¿Vos o Nati J? No, Nati 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 Tiene como más Nati la veo medio meter Nati Sí, mete, mete Medio torpesona Pero sé que juega bien Listo Era ¿Ya está? No, no, ya está, no No, no, no No es como quiere Está muy bien Le voy a contar la historia De la vez que me encaré A Morena Beltrán En un boliche y me rebotó Corría el año ¿Qué año fue? El año contra el canal, ¿no? El año contra el canal Rápido, Gregito 2019 No, de más tiempo No demoró Me pasó la famosa Confundir buena onda Con que te tengan ganas Que es clásica Es la primera del libro Estamos en un bar No voy a nombrar más gente Y Morena No sé si te acordás de esto Quería salir de joda Raro que yo no quería Que es raro en mí Porque yo salgo siempre Pero estaba cansado Morena me insistió de salir Pero me insistió de salir Porque quería que la acompañen Nada más Yo dije Yo estaba con Jugi o no Con mi amiga Con tu amiga estás vos Y me acuerdo Que estábamos en la bolicha No le tiré la boca Pero como que leí a entender Y me dijo No, Gregito Me cortó menos 10 Sí, no Le quería morir Pero no Así fue así En ese tono En ese tono Y aparte Es un garrón Cuando vos pensás Que la peli es otra Es un bajón Y yo tipo Estaba por algo chico Y yo qué hago acá Me fui Y aparte yo no Yo no sé si yo no entendí No, es que no tiré nada Yo tampoco Claro, yo no había visto Nada previo que indicara A que Tipo Porque aparte Habíamos ido a escenar Y había otros compañeros De trabajo también ¿De acuerdo? Pero ahí que diría Que la peli se tira Onda enfrenta a nueve personas No, no, no No soy estúpido No, boludo Pero lo que voy es que No Lo que voy es que Era como Un ambiente Estamos como dentro De un ambiente En medio de trabajo Entonces no era que Salimos a comer solos No era eso Que queda raro Estaba en un ambiente de trabajo No, fue un viernes A la duda de la mañana No, pero entendés que digo Que habíamos varios compañeros De trabajo Que me cae en el vestuario De 10 pibes Esa es la verdad Boludo había como Varios compañeros de trabajo Entonces como que No daba Yo en un momento Pensé Estábamos yendo a comer Varias personas No, no, por eso Fuimos comiendo varios Fue un filtro Después En el boliche quedamos poco Y después Si fuimos como 4 4, 5 Y no, boludo Re bien Pero Y yo fui tipo De ser así Que amor Che, que onda No, no Mirá, nada que ver Listo Me fui a mi casa Yo siempre iba en la mejor Yo sentí igual que vos Si te dijiste Bueno Por un tiempo moré Es que yo me daba Debesita Entonces por un tiempo Como que desaparecí En las vidas de amor Y es raro Hablando de decir Hola Yo soy el rebotado ¿Todo bien? Pero yo digo Lo reofendí Qué horror ¿Qué ofendés? ¿Quién era? Pero boludo No sé No, no Pero re bien Fui re sincera Me dijo Que sos horrible Creo Mirá, flaco La verdad que Te puede salir De mi cara Porque me molesta Tu presencia Igual, boludo No, nos divertimos Igual Yo me acuerdo Que estuvo bueno O sea, al final fue raro Pero Igual yo llegué Yo en ese momento Recién entraba Y es bien No me conocía Mucha gente Así O sea, ahora tampoco Pero Y llegó Hice esas fotos Con todos Videos Imagínate Imagínate Cuando uno pasa eso Estaba en palencia Estaba ahí Todo ganador Dije, ahora te encabas la rubiecita No, no, no No, flaco Me chupa un huevo Y aparte tuve pillo Porque fue al principio Porque dije Esta se va para arriba Después imposible No, pero Los tiros Los tiros Con todos los tiros Los tiros Con todo Impresionante Son 150 tiros Yo no sé Mañana Yo no sé Si estaremos Juntos Si está todo el mundo Si nos lleguemos A amarnos O odiarnos Yo no sé ¿Dónde? Yo no sé Mariana ¿Quién va a estar Aquí? Alical Alical Doble acción Doble alivio El aplauso para la gente de Alical Que nos banca No sé por qué hago Aplaudir a un sponsor Y la más buena Está more diciendo Yo no lucro de esto ¿Por qué te aplaudiendo? Bueno No, pusimos la publicidad Porque primero Nos están bancando Y les agradezco Un montón Bueno, recién veíamos Las imágenes De la nueva campaña De Alical Que estaba indicado Para el alivio Del malestar estomacal Que se acompaña A veces con dolores de cabeza Es la combinación De una sal efervescente Con efecto antiácido Y un comprimido De acción analgésica Y mi pregunta Para la señorita A Manuel Beltrán Es si alguna vez Estuviste Te ha pasado Vos sos muy profesional Igual Pero por ahí antes O alguna vez Siento personal A veces pasa De estar de joda Estar volviendo de la joda Con la cabeza De mañana Mañana va a estar chivo Mañana está complicado Sí, una vez me pasó En ese momento Seguía laburando Al mediodía Y yo llegaba al canal A las diez y media De la mañana A ponerle Claro Me iba a votar A las siete Claro, uff Y dije ¿Qué carajo Estoy haciendo? Fue una sola vez igual Y bueno, no la pasé mal Estuve bien No, no estuve bien Había dormido poco Después me dormí la vida Pero sí, sí No tuve tantas Pedimos a la gente En chat Ahí están las redes De Alical Que le vayan a comentar La última foto Agradeciendo O lo que quieran O tipo Grego rebotó Grego es un desastre Lo que quieran Comenten lo que quieran Así la gente Sabe que la estamos Nada, promocionando Y demás Una maravilla Bueno, acá está Y acá está La próxima vez Tomamos esto Cuando te me digo Rezaca Te lo llevas perfecto A la cartera Directo Bueno, vamos a La siguiente sección Explícame esto Se llama Vamos a mostrar Cosas tuyas Ok Y las tenés que explicar Tienes que hacer cargo Digamos Grego amor es milipili Comentaba No, no Explícame eso Milipili no sos milipili No sé igual tampoco El otro día hablábamos un poco Sos un poco milipili igual Sí ¿Cuál es el término? ¿Qué te define como milipili? No, milipili Sabemos qué quiere decir Que viene de la pibita De mi milipili De la sanicidirense Es la mujer tincho Es que yo siento Que milipili es como Un poco cheta asquerosa Y yo siento que estoy muy lejos De eso No, no, por eso Pero tampoco Un poco sos ¿Pero en qué sentido? No sé Me estoy metiendo en una que me complica Y es un poco milipili Listo Lo voy a sostener No sé por qué Un 15% dicen ahí ¿Un 15%? Pero por qué Rubia con iPhone Pero rubia con iPhone Es ser milipili Me gustó Rubia con iPhone Pero boludo ¿Cuánta gente rubia con iPhone Hay en el mundo? En el país Mira la brecha Claro, rubia con iPhone Igual 90% del país Bueno, no sé Pero Una vez con mi exnovia Habla con tono cheta En pandemia Discutir Ella me tildó de tincho A mí yo de milipili Ella decía que no Y tuvieron una pelea Una pelea de esas al pedo Con mi exnovia Esta misma situación Y yo por ejemplo No me considero tincho Pero tengo todo Para darse o tincho Sin recoleta Mis amigos son tinchos Pero siento que Que no estoy ahí Vos sos de qué pensás ¿Sí? ¿Yo soy tincho? ¿Un poquito? Un 15% ¿Un 15%? 15 Recoleta con iPhone ¿Jugás al polo, Gregorio? ¿Sos tincho? Me pusieron listo Sí, se terminó En zona oeste No hay milipili En zona oeste No hay milipili Claro, re No, ¿qué no? Acá tenés un ejemplo No, mentira Estoy jodiendo Bueno, explícame esto Explícame esto Bueno, entran Explícame esto Que va a salir ahora Sí, tampoco Si es infopu La palabra de la brecha No sé ¡Ah! ¡Boludo! Vení con Messi ¿Sí? Buena nota, ¿eh? Lloraba Qué emoción ese día Impresionante ese día No, yo casi me muero Aparte Qué sé yo Me acuerdo de tu cara Esperando el momento Que te tocaba A vos preguntar No, no Y aparte Creo que le hice Una pregunta de mierda ¿Sí? Juan, no me acuerdo Me acuerdo de haber visto el momento Cuando te responden Como te decía antes Es como Flaco, yo te dije Lo que me acabas de preguntar Ah, te pensás así la respuesta Claro Para vos sos muy exigente No, re buena onda igual, ¿eh? Pero dijo Sí, como te decía antes Y yo Ay, no, pobre Cometí una pregunta Que ya lo habían hecho No, pero estaba muy nerviosa Porque aparte No es que Vos llegás al programa Y hay notas que ya tenés pautadas Y ya sabés cómo va a ir Entonces vos decís Che, vamos a entrevistar a Messi Yo ya estoy Mejor Igual que no me lo hayan dicho Porque iban a ser las tres No dormía el día anterior O sea, iba a estar Y bueno, y justo ese día Viste, el pollo salió en un momento del programa Y yo dije Raro porque Sí, que es algo que se ve Claro Porque a veces, qué sé yo Viste, tiene que llegar información Lo llaman, lo que sea Sale del aire y sabés Pero como que era un programa Repasando Los últimos grandes momentos de Messi Con la selección O el último año de Messi Nada Y el pollo y Messi Se tienen mucho cariño Y viste Y le mando un mensaje Tipo ¿Querés que salga? No Y yo Y yo en realidad Estamos medio ocupados Leó Y estamos con mucho contenido Estamos, claro Hicimos muchos tapes para vos Sí La semana que viene ¿Querés que te salga? Y el pollo, obvio que en ese momento Seba no dijo Lo contó después Pero bueno Como que se ofreció a salir Y llamó Y salió, boludo Tremendo Y yo estaba tipo Aparte en ese momento La mente se me puso en blanco Era como Hola, ¿quién sos? Claro, claro ¿Qué te pregunto? ¿Los subus de frutilla? Sí, sí Encontró un subus Diría el dibujo No, estaba re nerviosa Estaba re nerviosa Y bueno Le pregunté No, le pregunté algo de fútbol Tipo algo bien del juego Y no Buena onda Gente Voy a tener un chico mío Porque puedo Este sábado 12 de marzo 23 horas vuelvo al teatro Después de como 6, 7 meses Vamos a aplaudir Gracias chico Qué honor Sábado 12 23 horas No lo dije en Instagram todavía Porque quería dar la exclusiva A Fernando Congreso No, porque me olvidé Y Manu, mi productor Me estaba puteando todos los días Tiene una story La concha de tu madre Así que lo digo acá Entras en Planteanet O en la link En la link En el link Que está en mi biografía de Instagram Vayan ahora Porque el picadillo es chiquito No es como el Mike Porque era inmenso Así que probablemente agotemos Los espero por ahí Así que vengan No sean gatos Los espero Vamos a ver otro más Bacuría Morena Beltrano ¿Ustedes bien? Por una persona Vamos Pusiste vos Y te pone una persona Si lo hace un hombre Ese chiste ¿Qué pasa? No es un chiste boludo Me vacuno en serio Y pero Chicos estamos en pandemia La gente se está yendo a vacunar Claro Tanado Si pone No es un chiste O sea Me había ido a vacunar En serio Aparte porque Bueno Si una mina Aparte Yo viste que ya no me robó Yo Ahí en Zonavete Nos conocemos todo con todo Básicamente Me fui a vacunar ahí a Morón Y me empezaron a pasar Varios amigos el tuit Entonces le contesté Re buena onda a la chica Después salió en Sport Center A la noche ¿La sacaron en vivo a la chica? De sorpresa Yo no sabía nada Y salió la mina Que me había Que me había vacunado Una capa Igual esa cosa El chiste te flasean De que una persona Que te vacuna Va a tuitear Y el tuit se hace viral No, no Fue rarísimo Aparte llegué Y era Se están peleando Por quien te vacuna Chicos Chicos por favor Sí, sí, sí El hombro No, no Y Y sí Se hizo re viral Se hizo re viral Re buena onda Ya después La segunda dosis No me la di ahí Pero bueno El de la segunda dosis No tuiteó No tuiteó El de la segunda dosis No tuiteó No, ni me conocía No me conocía No, no Es una genia Aparte es como que Estás acostumbrada Lamentablemente Como a recibir más Comentarios A buena onda A todo De pibes Entonces que Ella tipo No sé Está buenísima Cae mejor Te sentís como Me encanta Me siento como Exacto Vamos con el siguiente ¿Esa sos vos con tu abuela? Mi abuela Y se ve mi abuelo ahí Del costadito Y te tatuaste el nombre De tu abuela Tengo el de las dos Chicos Por favor que Marta Se va a enojar Se va a enojar Por favor les pido Háblame de ellas No, las amo Son lo más lindo Que hay las abuelas Y como me parece Como que en la pandemia Igual es parte de la vida Es parte de cómo te crían A vos Si tus viejos Pueden estar presentes O no Porque tienen que laburar O lo que sea La verdad que mis abuelas Estuvieron muy presentes En mi infancia Por suerte ¿Te criaron un poco de ellas? Sí Sí, sí Y sobre todo cuando vivíamos en Tu viejo los dos Profesor de Educación Física Sí Y mi viejo laburaba muchísimo Toda la vida Y bueno, sí En ese momento Cuando vivíamos en Ramos Yo antes vivía en Ramos En Mitusengó Y después en Aedo Y en Ramos vivíamos muy cerca De mi abuela Y sí Estábamos con mis abuelos Un montón de tiempo ¿Y qué era tipo eso? ¿Tu viejo se iba a laburar ¿Iba en ellos? ¿Vos ibas a los de ellas? Nosotros vivíamos Como en el mismo edificio Y después O sea, en realidad Cuando yo nací Nos mudamos a Parque del Bar Y sí Si mis viejos tenían que trabajar O nos quedábamos en el club Porque mi viejo Siempre fue profe de Natación Nos quedábamos todo el día Ahí en el club Después hacía doble escolaridad Y nos quedábamos ahí O nos íbamos a brindar A lo de mi abuela Hasta que mis viejos Pudieran pasarnos a buscar Vamos a ver acá Contar Tu viejo Viste, está igual Qué guacho Se está cargando, claro Las dos fotos No, esa es cuando soy chica Pero lo ves a... Bueno, ahí tenía Tenía cuatro años Mirá, mirá El lomo que tiene Qué envidia Eso te digo, está igual Creo que pesa lo mismo Hace 18 años Mi papá Bueno, pero nunca paró también Claro, entré en una banda Pero sí Ahí están Ahí están mis hermanos Y mi hermana Muy bien Vamos con otro más Ah, y esa es re nueva No, obviamente que no es nueva Mirá, mierda Mirá, cómo creciste Las últimas dos semanas entonces Si esa foto es muy nueva La verdad que... Y aparte la cámara La foto es a la nueva La cámara no es muy... La subió hace poquito La chica estaba con la pecera Y al lado con la jaula Todos los animales juntos Quería tener Sí, sí, sí Qué chiquita que era Lo encontré muerto ¿Tu madre? No, esa es mi madrina ¿Tu madrina? Claudia, la amo Le mandamos un saludo a Claudia Pobre, la encontré muerto a mi canario Ah, pues la abuela Pensé a la madrina Pensé yo, la puta madre No ¿Cómo pasó lo mismo, no? Chicos Es que no sabés cómo lo dijiste Dije, ¿quién es mi madrina? Pobre, la encontré muerto No 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 Le pido por Dios Aparte hablé masculino Le mandamos un saludo Bueno, le estiramos la vida, dicen No, por favor No, por favor Es un canario Es un pajarito que no sé ¿Lo encontraste muerto al pajarito? Sí, yo lo re amaba Sí, lo re amaba No me acuerdo el nombre igual Creo que llamaba Beethoven Lo re amaba, lo encontró muerto No se acordaba el nombre Sí, que era muy chiquita Y cuando se tenía 4 o 5 Me encantaban los pájaros Tiene un problema con la edad buenísimo Que es que ve una foto Y me pregunta a mí ¿Cuándo tenía yo? Y como que, qué sé yo ¿Ves? Te estudié Pero tampoco es que estudié imágenes Estudías imágenes de more El estudio era total No, bueno, pero No, y bueno Volvimos de las vacaciones Y estaba ahí dado vuelta Uh Duro Solé Quedó ahí Había tomado de la adulterada el pajarito Sí, la envenenada La envenenada Bueno, perfecto La envenenada, el son oeste El son oeste ¿Y cuál son oeste? Bueno, vamos a jugar a otro juego Pequeño Y enriquecedor Enriquecedor literalmente Porque por ahí vas a ganar dinero Siempre viene bien ¿Y ya? Siempre viene bien Obvio Vamos a jugar con los amigos de Decrypto A la Decrypto Roulette Vamos a jugar ¿Y cómo es la cosa? Ahora te lo explico Mirá Aquí estamos Con la ruleta de Decrypto Y me siento en un programa de tele Porque esto es re piola Es enorme Le agradezco a los amigos de Decrypto Que son un exchange Es una billetera de inversiones Que une ambos mundos Poniendo el foco En la atención personalizada En el usuario ¡Epa! En Decrypto Podés comprar o vender Con pesos o dólares Bitcoin, Ethereum Stablecoins ¡Epa! Y acciones tokenizadas Venía bien De empresas de Estados Unidos Y más criptos Para diversificar tus ingresos Y podés poner criptos En staking Para generar ingresos garantizados De cripto El futuro es ahora Descarguen la app Por lo siguiente Hoy vamos a jugar Solo con Morena ¿Qué es para que sea eso? ¿Me puedo ganar plata? Sí Ahí dice Mil Lo máximo son 10 mil pesos Que te los transfieren ahora A la aplicación Si te la descargas More Yo ahora Están mirando literalmente Marcos ahora Así Vamos Marcos Sí Ahí está Muy bien Hablando directo al dueño Muy bien Bien hecho Chicos Esto es muy sencillo Tienen que seguir a Decrypto Si me mandan la captura Entre los que me mandan la captura A mi Instagram De que se descargaron la app La semana que viene La semana que viene No, el miércoles Que viene la chilena De invitada A Belu Además de jugar el invitado Como en el caso de More ahora Juegan por Vía Skype Uno de ustedes Hoy solo juega More Porque no hicimos el programa Antes ¿Se entiende? Así que hoy va a jugar Morena Va a jugar Morena More Esto es así Para ponerle un poquito de picante Tienes dos tiros Pero va al segundo ¿Entendés? Si tirás el primero Si te rinde Quedate ahí Si tirás de vuelta Y fue peor Te jodés Es malo No más ¿Me puede salir cero? Sí Mil El bolsito La remera Que eso te lo damos igual La gorra Tenés que pegarle en diez mil Una lucas O en cinco lucas Ok Sí, yo lo he descrito Me gusta muy la ruleta Ah, es como el Preguntados Sí, sí Es el mismo ruidito ¡Ah! ¡No! No, pará Tranquila, More Ojo Sí, yo me quedaría ahí, More Ojo ¿Qué hago, chicos? ¿Me quedo acá? Estadísticamente Ah Te tenés que quedar ahí O sea, yo te obligo a quedarte ahí Si querés te quedás ahí Hacemos un que hubiera sido Y te cortás las bolas ¿Te parece bien? Bueno, o sea Pero me quedo acá Te quedaste acá Y tirás de vuelta Y vemos si hiciste bien ¿Te imaginás Que ahora me sale el amarillo? No creo Una más ¿Qué hubiera sido? Y semana que viene Va a jugar Por alguno Por alguno de ustedes ¿Entendés? ¿Se entiende? Uy ¿No ves? Ay, la misma ¡Ah! La persona que siempre va a las 5 lucas ¿No se suma? Quiero 10 lucas ahora ¿No puedo elegir yo al azar a alguien de acá Y que tire por esa persona Y se haga cargo la gente? ¿Querés que tire, chicos? Ahora hacemos eso Ahora no se quejen, eh Ah, voy a dar el chat de mi teléfono Ahí está More, muy bien, eh Las 5 lucas dos veces Sí, la verdad ¿Por qué jugamos? Muy bien Al otro juego de mierda No, al otro Eran dos marcas que había Nada más Ya se me encantó El otro juego de poronga Mentira, chicos Está buenísimo el juego Este juego de poronga Les pido a todos Que los que quieran participar La semana que viene Que se descarguen De Cripto Y que los empiecen a seguir En Instagram Por el amor de Dios Vayan a comentar En el último posteo De Cripto y de Alical Así dicen loco Tiene el re público Breve Me siguen pagando Básicamente Así que háganlo Bueno, elegí así al azar Porque me pinta a mí Ok Bruno-12 Signorelli Ok Dale, va Lo mismo Dos tiros va a tener Gracias a la gente de Cripto Tremendo aumento de Cripto Ah, y ahora tengo más presión Que antes Sí, porque vos Adinerada ya sos vos En cambio, Bruno Te voy a decir algo Acabo de leer acá Pará Y ahora vamos a hacer lo siguiente Bruno, nadie más comente Esto está ahí raro hecho Bruno, va una vez más Va de vuelta o se queda en la luquita Bruno Bueno, dicen todos de vuelta Y yo creo que Bruno va a decir de vuelta Bruno, voy a decir por vos Dijo que sí Dijo que sí Listo Va otra Bruno, alto a vos No, mentira Vamos con la energía Vamos con la energía Amore, tenés la Tiró Que vamos a estar esperando Cuatro horas Ahí va Ahí va Ahí va Pasó Da toda la vuelta Ay, está raro Pero Morena Tienes un talento Matirar siempre lo mismo No sé, chicos ¿Qué está pasando? Bruno, la gente Descargate la app Y dejársela a todos Se va a contactar la gente De aquí Y te va a transferir Una luca modric Pará Yo le dono los míos a Bruno ¿En serio? ¿Le vas a donar 10 lucas? No, mis 5 Si no gané ¿Va gané 10? No Bueno, si gané 10 5 y 5 a Bruno Para decirle ¿Vas a donar tus 5 lucas a Bruno? Sí, le dono mis 5 lucas a Bruno Miren la La persona más buena del mundo Sí, chicos Entendé a una pregunta amarillista Ahí está Si eran 50 lucas ¿Se las donabas también? Cerramos el momento de Cristo Con esa cara de morena Al aplauso para Bruno Y para More O sea, te amo sincero Te amo sincero Igual 5 lucas Hay que regalar 5 lucas Bueno, pero ya que pobre No pude más Ah, pero que por culpa Por el tiro A ver, Bruno Si te hubiese ganado 10 No te iba a dar mis 5 Para mí yo tenía que ganarle los 5 Si me hubiera la comisión Se ganaron 10 No, no, Bruno Tranqui Bueno Los 5 son para vos Así que Marcos No, Marcos Bueno, vamos Si no me equivoco A las últimas dos secciones del programa Estamos hace un montón Esta sección Vos la viste una vez Se llama 11 Preguntas Chotas Son mega fuertes Ok ¿Hay pasapalabra? Ah, es que hay pasapalabra Literalmente Se supone que tomás Tomás un traguito No tomás esa Fernet Que ya está fermentada Tomás un trago de agua Y no contestás Si no querés Si en alguna querés contestá O sea Tomaba 10 tragos Y ya no la pegó Claro Vamos La primera pregunta me da cosa Ni si la voy a hacer Se la voy a saltear Me dijo antes Che, algunas preguntas no las hagamos Voy a saltear las primeras dos Ah, dos Sí, porque Creo que son muy A ver, me las querés mostrar Te la voy a hacer La primera es Te la muestro Es la última vez que te masturbaste La pregunta Ah ¿La podés responder o no? No quiero, sí ¿Qué sé yo? No sé, lo que vos quieras Es lo que le hago a todo el mundo A todos O sea, o no Dejé a alguien afuera No, a nadie Digo, pues Si no parece que estoy diciendo Viste Acaba hinchando La pelota de ella No soy muy Es un momento medio El o podcast Que me jode Sí, mirá que pícaro Que pícaro, creo Que pícaro, creo Escúchame Y los Calvin Klein, creo Contame No, no, no Es que no soy muy De eso Me encantó porque pasó De no querer contestar A ahondar en el tema Bueno, te cuento Está bien No, no, te digo Básicamente Pero no sé cuándo responderte Porque no me acuerdo Bueno, la última vez que tuviste Cuando tenés actividad La segunda es con qué O sea, si a qué Y no importa Porque no recordás Así que Digamos La tercera es la última vez Que tuviste sexo Antes de ayer Perfecto La cuarta no creo Que la conteste Tendrías que tomar ¿Con quién? No, no Te juro que no Tenés que tomar Toma tu asito de agua ¿Cuál es que quería contar que yo? La quinta Tenés que contar Una situación asquerosa En la intimidad Nosotros contamos mucho La anécdota acá Que les voy a contar una cosa A ver Me pidió el dueño Que no la cuente más O sea Dele estar Dele estar Dele estar Hinchando la pelota Que de la caca Sí Ves a la salida Ay, sí Ya las cuchiques Desagradables No, por eso no Yo no lo puedo creer Yo de verdad No estoy muy dispuesta A esas cosas escatológicas Me muero No, por eso Y no creo que quieras Que ponele bonchoanzas Con todo Que se le han tomeado Estaba en la cama Con una chica Y se le han tomeado No No te pasó nunca nada Vómito Caca Nada Por suerte no A vos Le foría Sí Una vez me acababa Me autoacaba en el ojo ¿Eso te gusta más? ¿Por qué estás preguntando? ¿En el ojo? Sí, en el horror La muchacha soltó, digamos ¿Se entiende? Sí, sí, sí Que hice Fui a una clínica Fui a una farmacia Y sí, porque ya me había pasado ¿Cómo? No, pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Y tenía una frase Ya me había pasado Que a una chica le suceda Estando conmigo Ok No es que yo todo el tiempo Me acabo loco, ¿ves? A veces también se lo hago a otra gente ¿No es mentira? A veces lo sufren otras personas Claro Y Y esto yo Acá lo conté Tipo Educación sexual integral Tipo de sí Sí, así Que con esa muchacha Yo lo conté una vez acá Fuimos Me obligó a mentir Me dice Che, me da cosa Decile que tengo una basurita Tres de la mañana Y uno piensa que es raro Pero es re contronormal Cuando el farmacéutico Me ve con una chica Del otro lado del vidrio Tres de la mañana Con cara de cogido Digamos, preguntando eso Básicamente Me preguntó ¿De verdad es una basurita? Porque me dijo Mirá que no es lo mismo Eso, una basurita Que es sólido Con eso Que es de carácter líquido Me explico Y son gotas distintas ¿Te entró en el ojo Y tanto te molestó? ¿Te grabaste la cara Y ya está? No, porque entró Y se me empezó a irritar un montón Se me empezó a arder el ojo Se me empezó a hinchar un poquito Era radioactivo Era una venger ¿Qué era eso, boludo? Claro No, no Pero es No hace bien Yo no sé No quiero agondar Es hacia vos la entrevista No hacia mí Es que no me pasó Nada desagradable Me parece La siguiente situación Es una situación penosa En la intimidad Penosa dice C Ponemos entre comillas A ver Nada es penoso en la vida Siempre acá aclaramos eso En el programa Está todo bien con todo Pero un muchacho Que no le funque O que no Vaya feeling O que O un asito Bueno, en la intimidad Pero fuiste No Sí, una sola vez me pasó Y es como que En ese momento Me sentía mal yo Y después me di cuenta Que no Lo tengo que sentir mal yo Sí, es como que También era muy chica Bueno, era muy chica Era Se fue hace bastante Pero me pasó una sola vez Así, sí Que no se le ven Peor borrachera ¿Te acordás alguna? Ay, sí Qué horror ¿Sí? A este se le vino Al toque la cabeza igual Lo cual es Sí, sí Porque es como la única Que dije Me arrepiento Sí, me arrepiento Porque era re chica Aparte Era chica Estás ganando la confianza De tus viejos En un tiro Y le acabaste Sí, mal Derrapé mal Mal, mal, mal Era chica Pero lo bueno Es que no llegué al boliche Tipo Fue una previa Así que fue dentro De todo más seguro Pero sí No me acuerdo de nada Ah Se te apagó la tele En todo En ese momento Salía con un chico Que la verdad Re buena onda Era bastante más grande Que yo Y la mamá Una genia también Llamaron a mis viejos Imagínate Mis viejos me tuvieron Que ir a buscar Euforia Euforia Es que no Es que se asustaron Porque me quedé dormida ¿Entendés? Tipo Vos me quedé dormida Y ¿Qué? ¿No llegaste a dar Una previa o algo así? No, era una previa Claro Y me quedé Y Bah, me quedé No, la quedé Básicamente No, no tomaste ni una Y después fui a buscar A mi viejo Sí, sí Eso fue bastante Vergonzoso Es que todas estas cosas No sé si contarlas Porque Chicos son re mal Las cosas que vienen A contar acá la gente Imagínate Vos sos como el mejor Ejemplo posible A mi viejo y para ver No, sí Me re mamés A ver si Si me es que leía Aparte de la chica Después medio como que Vas conociendo también Tus límites Y sabés Que te hace mejor Que te hace peor ¿Alguna vez te cagaron plata, more? No 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 fuiste estafada No, algún laburo Algún manager Algún Algo chelo hiciste Nunca llegó a la guita Claro No, no Lo único que la cagué una vez Que no Después Fue muy cagona siempre Es que Viste esos mails que te llegan Tipo Me habían mandado un mail Para verificarme la cuenta Hace bastante No tenía esta cuenta En Instagram Tenía otra Y pisaste palito ahí No El famoso fishing Pisé el palito Y me hicieron la cuenta Vos lo que llamabas Era Primero hicieron una cuenta Del Diego Con mi cuenta Y después una de Planeta Goal No sé Viste Ah Usaron tus seguidores Claro Porque una piba Que le gusta el fútbol Todo fútbol Y Tuvieron pillos Digamos Claro Apuntaron al público indicado Claro Esa es la única vez Que me cagaron en algo Y la de Twitter Tardé tres meses En recuperarla No Una parte Todos te hackearon Y aparte tuisteaba Tipo cosas Tipo Me acuerdo Literal Citó un video Una piba Tipo Bien video Para que te puteen Tipo Con una pollera Y lo citó Y puso Cortita la pollera Y yo tipo ¡No! ¡Bloco! ¡Me van a cancelar hermano! Y empezaron a putear Y me mandaban Tipo por Instagram Ya tenía mi Instagram Luego se me cae un ídolo Tipo No soy yo Y aparte ¿Cómo hacías para contar? Te habías hackeado Twitter Instagram ¿Cómo hacías? Para contar que no eras vos Tipo No soy yo ¿Cómo hacías para contar que no eras vos? No Ya había recuperado el Instagram Y mi Instagram decía Che ahora es Twitter Pero no No Horrible Horrible Tienes esperación Tipo que no puedas hacer nada al respecto Décima pregunta Y anteúltima ¿Metiste los cuernos alguna vez? No Nunca Nunca Yo creo que la gente tiene cara o no de infiel Prejuicio total Vos no tenés cara de infiel No tengo cara de infiel No tenés cara de infiel Por ahora No No Mentira Mentira No No Que se yo La verdad es que Prefiero no estar con esa persona O sea No me la veis de moralista Tipo que se Cada uno tiene su relación Tiene su vínculo Y que se yo Háganse cargo hermano De sus decisiones ¿Cuál? Yo no Aparte me sentiría muy mal conmigo Vamos con la siguiente La última De las once Y acá queremos ponernos amarillistas Y que hables con ceros Tu mejor curro de trabajo En dos sentidos es esto Relaciona La verdad me hice un carajo Y me pagaron muy bien O Hice un montón Pero increíble lo que me garparo Pará ¿Y tengo que decir la marca? La marca no Ah ¿Y el trabajo? Podés Algunos han dicho cifras Que siempre es divertido Ay Pero me da mucha vergüenza Hablar de plata Por eso Si no te cabe No Curros locos Que me hayan pasado Ni importa lo que haya ganado Creo que el más loco Fue ir a presentar tractores ¡Qué chorra! A presentar tractores ¡Qué ladrona! ¿Qué carajo tiene que ver? No chicos No sé O sea ¿A dónde? En Pilar Más o menos ¿En Pilar? No Escobar Escobar No Y estaba ahí La presentación Tipo Hay que hacer La presentación De todos los productos Porque se cerraba A fin de año Y invitaban a los proveedores De todo el país Venía gente de todo el país Y vos hablando de esto Y yo hablando de los tractores No, no Eso fue tremendo Pero bueno Llegó Un contactito Y bueno Llegó Y fuiste Y yo Y fuera Eran dos horas de evento Tenía que sacar fotos Me encantaría poder decirte algún término Pero no me acuerdo No te acuerdo de nada De nada Pero para ese momento Que vos sosmedialar Debes haber estudiado Sí Estudié Y aparte tenía la O sea Yo también Presentaba a los técnicos Que yo me ponía a hablar De la excavadora No O sea Básicamente No podía Y yo presentaba a los técnicos Y sí presentaba a los tractores Cuando entraban Pero fue Articulados Divertidos Articulados Eso fue lo más loco que hice ¿Con cuál Marconi te involucraste? ¡Ah! La pregunta era ¿Qué quilombo se armó con eso? Sí, sí Juan aparte me dijo No, sí Yo estoy acostumbrado Ah bueno Menos mal Yo no Claro, yo no Se armó como toda una cosa De la pareja Sports Center Les divirtió un poco Porque también es divertido Sí, qué sé yo No, es que Ustedes un poco los favoreaban También Estaba todo el mundo hablando de eso Y Juan la historia Ya arrancamos Sports Center con ella Y miraba así Era como Sí, sí Había Había La cuestión de Nada De hecho Como que usamos la situación Para quedarnos de risa Y también para A ver Me parece que O sea Si entre nosotros No hay química Sería como muy complicado Hacer un noticiero O sea Obviamente que tengo química Con todos mis compañeros también Sí, lo he dicho Pero Juan Simón no hace la story Tipo Ahora Claro Es diferente Diferente Porque también Él Es conductor Es como más conductor Showman Y todo eso O sea Le gusta mucho más Es como Es más red Es más red Es más red fondo Más Entonces Si no suma esa parte De él Es como que deja de ser él También Y eso está bueno O sea Que siga Que lo mantenga Pero no Que lo mantenga Pero sí Se regeneró Era tipo Mi abuela Me mandaba Abuela No estoy Con Marconi Abuela Claro Me están preguntando Mis amigas Y yo Ay, ay Abuela Por Dios No, no estoy Mentira Mentira Sí, sí Pero se regeneró Eso con Juancito No, era mejor Bueno, muy bien En algún momento Le iba a meterlo Metí, eh Inesperadamente De golpe Vamos a la última sección Del programa Siendo las 12 de la noche Que la vamos a estrenar hoy ¿Qué? Qué día de estrenos Viste Vinimos a pleno Estás con La pasaste bien En el programa Mi bebé a la hora Está a 10 puntos Ganando toso Siento que voy a morir Pero después estoy jodiendo Pero después se pasa Veo las estrellas Y vuelvo Veo las estrellas y vuelvo Vamos a la última sección Entonces Vamos a plantear situaciones Hipótesis que nunca van a ocurrir No, qué hubiera pasado En realidad es una excusa Para que hablemos de personas Ok Porque la primera Por ejemplo Es qué hubiera pasado Sin Chacal y Roxy Que son tus padres Y la respuesta es No hubiera nacido Y queda ahí Básicamente Pero para Existencial esa, eh Pero, sí Pero si O con otros padres Como qué Qué te aportaron ellos Que si, mirá No hubiera pasado esto Esto y lo otro Para qué No quiero llorar Bueno Yo quiero que llores A esa cámara A la mentira No, es que Como que, no sé Con mi familia Siempre es todo Re movilizante Porque No sé Tenemos como Siempre El expresarnos mucho Qué sé yo El cariño que no tenemos Eso como siempre Fue muy parte De mi familia Mis viejos Estuvieron re contra presentes Creo que eso es clave El otro día De hecho En Sport Center Que Juan Se repuso la 10 Y me hicieron un video Con mi cumple Ahí Es como que decía eso Para mí no hay No hay mejor Regalo de la vida Que tener una familia presente Una familia Que esté Porque Los vínculos También tipo En la vida Son condicionales O sea Los vínculos Tienen que ser condicionales Porque si no Es muy difícil Es muy difícil Vincularte Con otra persona Pero Como que Con la familia Te podés discutir Podés pelear Podés tener ciertos Pero Son incondicionales De verdad Y no Yo creo que Me No sé Me dieron valores Boludo Valores con los que te cuidás Con los que te cuidás Y después Con los que vivís O sea Más allá de Me pasa mucho eso Que mucha gente Por ahí Viste Yo soy muy colgada Con el celu O no le doy mucha pelota Los chatas Las cosas así Y es como Yo sé que Mis amigos Y la gente que me quiere Y después la gente Que me va conociendo Es como Che la piba Es buena piba En persona Es tipo Súper brindada Entonces me enseñaron Mucho eso Como a brindarte A lo que haces Y que Y que cuanto más Lo puedas compartir Con gente Que querés mejor O sea Me parece que Que el agradecer Eso Eso me lo inculcaron mucho Pero bueno No me quiero poner Muy profundo Fue lindo Fue lindo Muy lindo Y hablás de la importancia No solo No solo el hecho De que estén Sino lo importante Que es que estén Digo Que te pongan límite Que todo Exacto Y en este auge Que tuviste vos Fue medio Fue posto Un cohete a la luna Lo tuyo Fue como realmente Muy rápido Y no muy rápido Digo Muchos fenómenos hoy Streamers Muchos fenómenos Son influencers Son rápidos Pero lo tuyo Fue rápido En un ámbito En el que tiende A ser más lento Y vos fuiste Otra pendeja Aclaro lo de mujer En un mundo machista Como el futuro Que hiciste Froome Y te pusieron ahí arriba Y estabas en ESPN Y estabas cubriendo finales Y en eso Que rol tuvieron ellos Que eran los que conocían A la morena Que estaba remando En una radio online Si, si, si No Ellos se pusieron muy contentos Mis viejos me acompañaron A firmar mi primer contrato Todo Venían Es que era todo Como muy nuevo Para todos De hecho Mi barrio El conocido Yo caminaba por la calle Por mi papá Y como mi viejo Para hacer educación física Y da clases En los colegios Y todo el mundo Pasa por ¿Por los colegios? No, por el colegio Y por el natatorio Que tiene mi viejo allá O que tenía allá Todo el mundo Iba a la colonia Lo que decía Era como chacal Lo conocían todos Y después Bueno, medio Como que un poco Eso se invirtió Y nada Vamos aprendiendo O sea, ahí era la hija El chacal De también Claro, claro Ahora es el papá de Morena Ah, el papá de Morena Ahí se dio vuelta Ahí tenés el papá de Morena Tiene herramientas Pero nunca es tipo Che, anda por acá Hace esto Es como que Siempre desde Desde la sugerencia O desde el consejo De, qué sé yo Me dejan también dármela Porque yo sé que Me la voy a dar Y no hay un manual Tampoco Pero Nada, acompañan Que es clave Es rica, vale La siguiente es ¿Qué hubiera sido De este mundo? Sin Cata Sol y Martu Ah, mis amigas De la verdad Sus amigas Metiste Metiste De este data Ahí ya la productora La productora Natalia ¿Qué hubiera sido? No, son mis amigas De toda la vida O sea, me parece que ahí Es lo que te decía antes Hay como un círculo Medio Medio inquebrantable Que después Hay un montón de cosas Que vos vas conociendo Gente en el camino Y no es que no vas a forjar Tipo vínculos re fuertes Como los que forjaste Pero es como Que sentís un poco Que son gente Que te conoce Toda la vida Y saben O sea, si no la viviste Muchas cosas Que por más que las cuentes Y ya después Maduraste Es otra persona Una que sos A la persona Pero Vas conociendo Te vas haciendo Adulto Básicamente Y bueno Siento que ya Estuvieron en todo El recorrido Si hay Hay personas Por las que pongo Las manos en el fuego Es por ellas Y te vayan Cuando de repente Che O sea, tenés menos tiempo No, re Obvio Es que sí Nos vemos dos veces Por menos Es que nos vemos Claro Nos vemos mucho Por ahí antes Te podías ver dos veces por semana Y ahora Claro, no Y ahora no Y es parte de la vida Y de crecer Que cada uno Encara por estudiar De una cosa De laburar de otra De vivir más cerca Más lejos Pero bueno Está buenísimo Es tipo de esas amistades Es que te ves Que te ves y no pasó el tiempo Esa es clave Impecable ¿Qué hubiera sido De la carrera De manera mental Sin hacer enganche O sin hacer Sector bostero O abriendo cancha? No, creo que Me las hubiese rebuscado Para ver Para llegar De otra manera Pero En lo laboral Pero me dieron Un montón de herramientas Para Y siempre me dieron Como la libertad Para hacer lo que quería hacer Y eso es clave Es como que nunca Nunca me ataron a nada Y siempre me permitieron Como expresar Lo que quería expresar Y lo mismo en ESPN Tipo mi primera aparición Al aire Fue analizando La selección argentina Algo como Que a la vista Es súper Impensado Claro, no Y aparte que En cierto punto Es un golpe de efecto Y bueno Siempre me permitieron Hacer lo que quería Y creo que eso Como Fue acompañando siempre Mi impronta Y mi esencia Y acá los nombro Que también los conozco Y son buena gente Como Sentís Que hubiera pasado Sin el apoyo De Miguel Simón Del negro astral Y de Juan Simón Son tres que anotamos nosotros Nada, son unos cracks Y yo creo que no No me podría desenvolver Quizás con la Con la frescura Que me desenvuelvo Si no tuviera Ese respeto De tus compañeros Que obviamente Que tiene que ser Siempre así Pero es como Yo siempre iba Preguntaba Re curiosa Juan Siempre fue muy curiosa Preguntando Y ellos siempre Muy buena onda Para responderme Para Para darme una mano Con lo que fuese Y bueno Eso te permite Como soltarte Que me parece Que es clave Y aprender un montón De gente Que me parece Que eso es lo más lindo Que tiene laburar Donde labures Te voy a aprender Del otro Que te potencia Que te potencia Que está al lado Que te banque también Total Que desde su experiencia Te puede sumar un montón O sea Es como que sentirse escuchado Para mí Está bueno O sea yo siento Que no es que hablo Y se te responden Por ahí de compromiso No, no Que te dé valor Lo que está diciendo Y esto Más allá De la sección Que nosotros La ponemos Que son excusas Para que hables Y acá te voy a preguntar Por qué hubiera sido Sin Ángela Lerena Sin Luciana Rubinca Y Romy Sacher Más allá De lo que tengas Para decir De ellas En sí mismo Es Qué importante Es para una piba Y qué importante Es para las pibas Que te miran a vos Ahora Tener una referenda En un mundo Tan machista Es decir Digo para vos Calculo que estas pibas Más allá de que después Fueron colegas Es nacional ¿Se puede? ¿Sentiste eso? Sí, re O sea Siento que ya Siento que igual Estaría re bueno No sé Como Sacarle el sexo A eso Porque a mí Me re inspira Varsky Me re inspiró Miguel Simón Y me re inspiró De la torre O sea Se nos y ahí Te puedo nombrar Un montón Que me re inspiraron Y ir en busca De lo que quiero Pero te puede inspirar Pero cuando Si vos sos una chica Y miras la tele Y no hay ninguna No es muy inspirador Tampoco Por mucho Que te puede inspirar Varsky O sea Te tiene que Chupar un huevo Básicamente Tiene que chupar un huevo Y chupar un huevo Y decir Che Y el contexto Muy favorable No sé Por ahí que no Pero voy igual Voy igual Que fue un poco Lo que me pasó a mí Que nunca Yo cuando que dije Que quería estar Pero muy positivo Lo primero que me dijo Mi vieja Es a dónde vamos A la charla Entendés Tipo No que me dijo Che, son pocas No, la verdad Vamos por adelante Nada, cero Yo como que siento Que nunca tuve ese Y que está re bueno Salirse de eso O sea A mí igual me encanta Por eso digo Como que la historia De cada uno Es la de uno Y es tipo Che, si a vos te intimida O te inhiba un poco Que no haya tan O no te inspire Que haya minas Que te veas reflejadas En lo que hacen Está buenísimo Que conozcas Las historias de esas minas Y que sepas que se puede Y si no Es porque Nada Vos quisiste Quisiste dedicarte A lo que querías Desde un principio Y nunca renunciaste Ni te resignaste a eso Que fue un poco También lo que me pasó a mí Pero sin dudas Que ellas vivieron Toda una etapa Mucho más Hoy en día también Que yo me acuerdo Y se te llenaron Un poco el camino Y vos te estás llenando A otras personas O sea, siento que por ahí Vivieron otra época Sociocultural Muy diferente O sea, diferente Y mismo Que sé yo Anto Valderrey No sé si la tenés Una periodista de TNT Sport Y de Directivía Hace poquito Sí, sí, sí También ubicó Algunos compañeros al aire A mí me llega a pasar eso Y yo No sé Tuvo una paciencia Y una altura No sabes Yo a veces Soy de re impulsión Claro Lo voy a manejar A tomar el aire ¿Qué carajo estás diciendo? Flaco Sin los fideos verdes El limonchelo Y la siembra De los cherries Y las ciruelas Eso está en un posteo De Instagram Ahí está Sí Creo que ni sabe De qué estoy hablando No, no Yo No te se da cuenta Sí, porque lo leí Como con detenimiento De qué mierda Nada Y eso también Es una cultura Muy familiar Mi abuela Mi abuela Es la que lleva La bandera De todo eso No, y siempre Creo que yo Como que tienen costumbres Todas las familias O sea, mi abuela Siempre fue muy de la huerta Muy de Muy de hacer ¿Vos le daste algo de bola A ese mundo? Mi vieja por ahí Tiene huerta Y yo no me podía acercar Ni de casualidad No ¿Vos te acercabas? No ¿A qué? A tocarle O sea, la huerta ¿Te interesaba en absoluto? ¿O morfaba lo que traía? Morfaba Obvio, obvio Sí, sí Esperaba que cayeran la ciudad Para que haga La calea Y el membrín Que le sigo Obvio, obvio Nada, pero bueno Esa es la parte De lo que te decía Tipo, mis abuelos Siempre estuvieron muy presentes Y son todos costumbres De siempre Perfecto Acá un recuerdo más De tu familia Sin los fogones En Concordia Sin los fogones En Concordia Y es una Es una costumbre Que es bastante nueva Pero bueno Como mis hijos También son profesores De educación física Todo lo que esté relacionado Con los campings Todas esas cosas Está Está, claro Olvidate Nosotros El espíritu Sí, nos íbamos A entre ríos A pasar vacaciones Tipo en carpas Sí, en los días Que había temporal Era Mamá, por favor ¿Y a vos te pasa Que ahora no te vas a dejar Para ningún lado Por ahí? Es decir, che, yo siempre De un lado Me voy con comodidades ¿Te salió el efecto contrario? O todavía te divierte? O sea, me divierte Depende de la ocasión Y depende cómo lo armes Tipo, si vas para esa Vas para esa Pero sí, soy muy cagona Con el clima O sea, me quedó Me quedó un trama fuerte De, sí, boludo No, me encuentro más fuerte De que una vez Estábamos ahí Estaba, no sé Yo creo que tenía Parte de once años Me acuerdo Estaba encerrada En la camioneta Escuchando casi ángeles Y así estaba Tipo, no, mirar afuera Porque se volaba todo Boludo Era tipo Estaba al lado En la camioneta Escuchando casi ángeles No abrir los ojos Porque los relámpagos Y el viento Y que se volaban los árboles Y yo tipo, chicos Nunca la pasé Porque ahora Era como Desamparados ahí Que obviamente No iba a pasar nada Pero yo era re chica Y Pero no, no Me recopé ese plan Siempre hacíamos para Impecable Y la última Que es filosófica A ver Es ¿Qué hubiera sido Morena sin el fútbol? ¿Qué hubiera sido Morena sin el fútbol? ¿Lo preguntaste alguna vez? No No existiera Había sido en un mundo No existe Como la vida yesterday La vida de la otra día Por segunda vez No existen los Beatles Es que es una pregunta Tipo que se lo hacen A los jugadores Se lo hacen mucho ¿Viste? Sí Como, no, y bueno Yo hubiese trabajado con mi viejo Sí No sé, la verdad Posta no sé O sea Creo que me veo Me veía vinculada al deporte Pero no sé nunca Como que tuve esa vocación Como periodista deportiva Es como muy puntual De que lo tuyo Es puntual en el fútbol Y Sabes de todo Pero digo Tu paseo No, sí La apuesta es que sí O sea Soy más periodista de fútbol Si querés Deportiva de fútbol Pero sí Es como Qué sé yo Es como que también Siento que Y estoy reagradecida Como a la vida Porque no me dio la oportunidad De pensarme de otra manera ¿Entendés? Está bueno eso No tuviste que pensar Un plan B Por eso Claro Como que en ningún momento Dudé de lo que me gustaba De hecho Como cada día Me iba gustando más Y eso No, no, no O sea No le pasa todo Por ahí Entraste a una carrera Que no te gustó Estabas indeciso Tenés que probar por tres O si te gustó Pero no hay laburo Y tenés que pensar Probar otra variante Claro, total Estabas todo el tiempo Deslumbrado Total Y bueno Y eso Me permitió Como no pensar Si no tengo que pensar Otra cosa Algo, ¿no? Sí, sí, sí No sé Pero Analizando boxeo Sí, sí No me imagino No me imagino De otra manera Y eso Qué sé yo La verdad que Es como te decía Lo tengo que agradecer Un montón Llegamos al final More Vamos a una cosa A la gente de chat Que me está haciendo reír Con mi tobillo Pesado Un tobillo para el griego Sí, sí No, tobillo visco Vamos a una cosa Entre las preguntas Quiero que pongan preguntas A More More va a elegir una Pregunten cosas More va a elegir una Y con esas preguntas Cerramos ¿Lo vas a acatar? ¿Vas a acatar? Sí ¿Sí? ¿Ya está confirmado? Yo creo que sí Qué bien Buena pregunta esa Sí, voy a acatar Voy a acatar Sí No sé Y voy a decir Que probablemente Vaya más de una vez En el año Mirá Por suerte Por suerte Escuchá Gracias a Dios Preguntaban recién Top 3 de futbolistas En este momento Tu top 3 del Balón de Oro ¿Balón de Oro? Uf, qué complicado Es que Messi Yo no puedo no ponerlo Soy muy poco Por eso Y el Barça lo ganó Sí, aparte lo ganó Obvio Pero bueno Yo creo que está Messi Kevin De Bruyne El del City Sí, que lo amás Y es muy bueno Es demasiado bueno Y hoy en día Por presente A ver quién Robert Que se vive quejando De Lewandowski Sí No soy muy fan de Robert O sea, es un crack descomunal Pero me parece que Hay mejores jugadores No sé Creo que lo pondría Salah Están todos poniendo Mbappé Mbappé Y mirá Ahí pusieron Salah Salah también Sí, yo creo que Salah Bueno, Mbappé Sí Es que tampoco estoy muy enamorada Bueno, Mbappé Bueno ¿Cómo para Álvarez? Fontana ¿Cómo para el once? Y con esto nos vamos El once de Argentina El primer partido mundial para vos No, me muero acá Lo tenés que decir vos Se llama Scaloni Pasa que Scaloni Escuchame Estoy con un quilombo grande Con una story de muso No puedo pensar en otra cosa Es que ya sale de memoria el equipo Es un remérito eso el entrenador Yo no cambiaría casi nada Tipo Bueno, lo digo Sí, lo tenés que decir No, Dibu Los laterales Es como que El dilema de siempre Pero para mí Honestamente Van a jugar Molina Cuti Romero Tamendi Digo un poco Los que para mí Van a jugar también Molina Cuti Romero Tamendi Y Acuña Paredes de cinco Depol Los Chelsea O Papu Para mí el Papu Metió una doble fecha Muy buena Que se lo puede ganar Y me gusta mucho El Papu Ahí de interno Sí me gusta Messi O sea que en realidad Podemos armarlo Si no como un 4-4-2 Pero para mí es Messi Di María y Lautaro Listo, anotaste Scaloni Ya lo anotó Tenemos un regalo por hacerte Cerramos el programa de esta manera Con un regalito Sí, Grego Reblamos de fútbol ¿Viste? Bastante bien Pero tenés que Ay, qué linda bolsa No tiene nada dentro El regalo es la bolsa Es un envoltorio Bueno, bueno Dicen gracias Porque estamos muy agradecidos Ay, un libro Un libro Ay Historias insólitas del fútbol Curiosidades y casos increíbles Del fútbol mundial Luciano Wernick Ya lo leí No, antes Qué bueno Son esos datos Que le gusta tirar A Martín Reich ¿Martín Reich se lo tiró? No, no, no Digo que tirá datos Es de random Le mandamos un saludo Le tiró buena onda Está ahí con la selecta A full Muy bueno Che, gracias No, de nada Escuchá Yo voy a cerrar El programa cierra de esta manera Yo me voy Y lo cerrás vos a cámara Diciendo lo que quieras Lo que quieras ¿En serio? Me vendé tu stream Mandar un saludo a tus abuelas Decir que el programa Te parece una poronga Lo que quieras Pero antes Le quiero agradecer A la gente de la embajada Acá que están los chicos Felicitar a Juan y a Zoe Por el paso que van a dar Muy importante A la gente Ah, me pasé la caja A la gente de Food Truck Store ¿Comieron rico, chicos? Sí, ¿no? A la gente de Food Truck Store Que nos dieron hamburguesas Y me la comí Antes del programa La verdad Fui muy feliz Muchas gracias Están muy buenas A la gente de Alical De DeCripto A Manu A Nati Por el cariño Manuel, hoy casi ni te estresaste Te felicito ¿Es así siempre? La vive La vive un montón La vive Está bien La red de Biz Escud y lo salió de Manuel Lo bueno es que Ya sabe cómo uno va a reaccionar Y esperan esa reacción Y no te pones Igual Lo estoy podiendo también Es el responsable Que todo esto salga de esta manera Funcionó todo impecable Felices de estar de vuelta Acá a la embajada A este lugar Si quieren venir Ah, te lo iba a decir Para mí tenés que hacer un programa De deportes De futbol De deportes En Twitch En tu canal ¿Sabés qué? Pasa que ya estás en 32 mil programas No, igual estoy haciendo Y la verdad que Mis amigas Y me pasa que soy una vieja Una vieja que no ¿Cómo una vieja? ¿Deben tres años? ¿Qué hago yo? ¿Me suicido? Sí, una vieja que no se actualiza con nada Entonces yo no sé si Me dice Boluda, re bien Te vieron un montón de personas Y yo Boluda, ¿en serio? Como que no sé ¿Entendés? No, no, no Es que los números aquí No son tan altos Como la gente crea Así que si tuviste un buen número Es un buen número Y la verdad que arranqué En Mar del Plata Con las chicas Hablando más de la vida Y terminé hablando De fútbol De fútbol Los últimos streams Pero como que La gente le copa las dos Yo creo que Hoy en día Aposto agrego Y me encanta lo que haces Porque la gente quiere Bueno, la gente Para mí Yo también quiero Como gente hablo No sé ¿Se han creado otro lado? Soy parte No, pero Pero digo Como que está piola Que ir a la persona Y contar historias Hasta buscamos a la persona Detrás de la persona No, pero está re bueno Está re bueno Como conocer un poco Conocer un poco más al otro Fuera de su laburo Que se yo Porque para hablar de fútbol Sé que también Me pueden escuchar En otros lados Yo lo que creo En cambio Saber que vendiste tractores Porque eso es una ladri Nos enteramos de acá Para mí el stream El stream Lo que tiene piola Es que Que se yo Te hablas de lo que querés Y tenés como ese espacio De expresión Que es más propio Y tenés más tiempo Y dependés de vos Básicamente Que se hacen laburos En conjunto No, no Abacate en equipo Básicamente Y siempre hay ciertas pautas Obvio De canales De lo que sea Y bueno El stream te permite Esa libertad Así que está piola Bueno Muchas gracias Eso es una divina No tengo Más nada Para decir yo Así que gracias Nos vemos el miércoles Debo decir la semana que viene Que es la semana que viene O ya el lunes Este miércoles Viene Belén La chilena Crack total El año pasado Me bardearon Che Vas invitada Mujeres Ahí tenés La primera Do Aparte Como diría Morena Son invitados No me dividan La gente Claro Chicos Disfruten Pero estoy muy contento Bueno Cerrás el programa vos Morena Gracias a los sponsors ¿Qué suele decir la gente acá? Lo que quieran Le hablan a la gente Lo que quieran Yo lo tengo que pasar Por enfrente Por atrás No me acuerdo Ay chicos Qué momento Es como mirarte al espejo Viste Estás ahí con tu propio Tu propio Yo Ay no sé qué decir Gracias Gracias Agradecer Es lo primero Que te sale Como de adentro Así que Bueno Gracias por escucharme Por escuchar mi historia Y por Bancar Bancar A los que Bancan buenísimo Y bueno A los que no bancan tanto Que me sigan en Twitch No me hace mi usuario De Twitch Chicos Como para venderme Pésimo Pero bueno Gracias ¿Qué hago? ¿Saludo? Chau chicos Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada Pa Anda haciéndote un Fernetito Que arrancamos Ya 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 Ya